Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar esta nueva sesión del 14º Congreso Internacional Eco-Ciudades, cuyo título de este año es Reflexiones Críticas en Arquitecturas de Emergencia. Y precisamente en el eje temático urbanismo táctico. En esta sesión tendremos tres ponencias. La ponencia de Alejandra Ramírez Gallardo, desde México. La ponencia de Viviana Cicuti, desde el Rosario, Argentina. Y la ponencia de Edgar Roa, desde Bogotá. Este, me presento, yo soy Thierry Lulé, Thierry Lulé, docente y investigador de la Universidad Externo de Colombia. Este eje temático urbanismo táctico, también se dijo participativo, es un eje bien interesante porque trata de ver el papel que tiene una tendencia que se observa desde hace unos años, tratando de ver cómo resolver de forma creativa los problemas, las crisis o los estados de emergencia, ¿no? De forma creativa, de forma lúdica, de forma participativa y de forma inclusiva. Este término de urbanismo táctico apareció en junio del 2010 en un blog que se refería a la peatonización del Times Square. Y allí, entonces, había un artículo en el cual se mencionan los esfuerzos que tenía en ese momento el Departamento de Transporte de Nueva York en torno a intervenciones tácticas y ejemplos. Este papel de la participación es globalmente muy importante, lo sabemos desde hace varias décadas. Sin embargo, no siempre es fácil de implementar, de desarrollar. Lo que nos parece interesante aquí es que lo vamos a abordar desde, precisamente, las formas creativas o lúdicas, por un lado, y más precisamente, desde la caminabilidad, desde la forma como el mismo habitante, peatón, se mueve en la ciudad, se apropia el espacio público. Tendremos una primera presentación, digamos, un objeto un poco distinto a lo que se presenta aquí, al eje temático que acabo de presentar, pero sí, de alguna manera, se relaciona con nuestro tema. Tengo que organizar esta presentación, el orden de esta presentación, por algún motivo más de organización. Entonces, empezaremos con la presentación de Alejandra Ramírez Gallardo, quien es candidata a doctora en ciencias antropocatán. Su ponencia se titula El discurso visual de un museo en el paisaje urbano, el caso del gran museo del mundo maya de Mérida. Alejandra, te voy a pasar la palabra. Preciso que cada ponente tendrá hasta 40 minutos de presentación. Van a presentar los tres de Farmacia Vida y tendremos al final un espacio de intercambio con el público que podrá comunicarse con nosotros vía chat, para preguntas, comentarios. Entonces, Alejandra, te paso la palabra. Bueno, gracias a todos los ponentes. Muchas gracias, Thierry, por la presentación. Y también quiero agradecer a la doctora Liliana Cortés, pues, por haber aceptado esta ponencia y a pesar de que no está tan dentro de sus ejes temáticos, pues, haya sido considerada. Les saludo a todos y les agradezco mucho, pues, estar aquí en este momento. Organizando todo el esfuerzo que hicieron para la organización de este proyecto. Y enhorabuena. Lásima que no fue presencial, pero espero que para el próximo año así lo sea. Voy a iniciar a compartir pantalla. Y, por favor, solamente espero que me digan si la están viendo. ¿Me dicen, por favor, si la ven? Sí, está bien, Alejandra. Sí, vemos la... Ah, perfecto. Bueno, entonces ya le doy la sección. Porque podrías quizá poner la pantalla. Listo. Eso, perfecto. Ahí estamos. Bueno, este... Buenos días, mi nombre, como ya lo presento, Thierry, es Alejandra. Y esta tesis que estoy presentando por ahora es parte de mi proyecto de investigación de tesis doctoral que se centra en el estudio de las representaciones culturales de los pueblos en los museos etnográficos. Para esta presentación me voy a centrar en el discurso visual del museo en el paisaje urbano. Entonces voy a iniciar. Este es el museo, el Gran Museo del Mundo Maya, el museo que me motivó a iniciar con mi investigación. Y quiero expresar las situaciones o las razones por las cuales me sentí interesada en el estudio de este museo. Y es que, bueno, yo soy de la ciudad de Puebla, una ciudad que se encuentra a 1.200 kilómetros de Yucatán. Y mi interés realmente para desplazar nuestra ciudad fue hacer mi doctorado en Ciencias Antropológicas. Cuando llego a María me doy cuenta que la gente tiene este desapego total a este museo. Bueno, me doy cuenta porque yo en realidad soy una persona muy interesada por el patrimonio cultural. Esa es mi línea de investigación. Y me hizo preguntarme por qué la gente no tiene apego al museo más importante y al primer museo para el cual se construyó un inmueble en la ciudad. Entonces, las razones por las cuales las personas no estaban muy contentas con este museo, pues eran muy diversas. Entre ellas, porque el museo había sido muy costoso y era un sinónimo de corrupción. También porque no estaban conformes con la arquitectura que se presentaba en el museo. Porque ellos, en términos de yucateco, estaban muy achocados. Es decir, estaban muy apretados. Y también porque había desplazado a ciertos grupos sociales. Entonces, para contextualizar un poquito más, vamos a irnos a lo que es... Bueno, hice chiquito. A ver si todavía se ve. Bueno, Yucatán es este lugar donde yo inicio. Yo soy de acá de Puebla y me desplazo hasta acá, Yucatán. Mérida es la capital de este estado. Como ustedes pueden ver, esta es la península de Yucatán, el mapa turístico, y la península de Yucatán vista desde el cielo. Como podrán observarlo, pues estamos rodeados de costa, de mar, el medio ambiente pues es bastante particular. Estas aguas, ¿no? Salinas rosas, la flora, la fauna, las formaciones de cenotes, que son el resultado de la erosión del meteorito Chicxilú, que hizo la desaparición de los dinosaurios. Además de que tiene la presencia de grandes ciudades milenarias, como y también la presencia de ciudades milenarias que se fueron transformando con la época colonial, como es el caso de Isamal, o la presencia de grandes gestos arquitectónicos, vestigios arquitectónicos, como es el basamento piramidal de Chichen Itzao. Entonces esto lo ha hecho muy interesante para el turismo internacional, aunado pues a la gran infraestructura de las ciudades. Entonces esta península ha sido gran y foco de interés para el desarrollo de grandes proyectos turísticos. Y bueno, aunado a que esta herencia material del pueblo maya yucateco se incorpora este elemento de la cultura que pues es el idioma más indígena más hablado en México, el más escrito. Entonces, al tener esta situación, pues se ha hecho foco del desarrollo de proyectos turísticos intertransnacionales de gran importancia. Entonces cuando se promueve un desarrollo turístico, pues encuentro que el rechazo hacia las grandes intervenciones museográficas en el paisaje no es solamente un fenómeno aislado, como es el caso de Yucatán, sino que ha estado presente en muchos casos, como es el caso, por ejemplo, que documentó el filósofo Iñaki Esteban con el museo de Guggenheim, que la gente pues no estaba conforme con la transformación que se había hecho de su patrimonio en Bilbao, ¿no? Y no estaban tampoco conformes con el gasto que se había hecho de este museo. O las manifestaciones que hubo en Le Salle, en París, porque consideraban que esta intervención arquitectónica de Renzo Pizano pues no era congruente con la estética arquitectónica de esta parte de la ciudad, ¿no? Y este esquema de museos con el cual se lleva a cabo que son grandes desarrollos arquitectónicos que se insertan en el paisaje urbano sin considerar necesariamente los deseos de los ciudadanos para negociar cómo es que se van a transformar estos espacios urbanos para insertar museos, pues tiene su manifestación también, por ejemplo, en Puebla. Para poder desarrollar el museo que yo estudié, que es el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, se recurrió a un esquema de financiamiento que se llama esquema de prestación de servicios. En este esquema se habían desarrollado carreteras, hospitales, pero nunca se había desarrollado infraestructura cultural. Este desarrollo de infraestructura se hace con el apoyo de la iniciativa privada. Entonces, es algo muy complejo porque la iniciativa privada presta dinero al Estado para poder financiar obra pública y el Estado construye con el dinero público y al final termina pagando hasta diez veces más el costo de esta estructura pública porque se pagan intereses y durante el tiempo que la empresa privada administra y se le paga intereses del Estado, perdón, en el tiempo que se paga esta obra pública, el Estado, la empresa privada con la administración de estos bienes públicos. Entonces, pues, la iniciativa privada con este esquema ha tenido muchos beneficios porque construye y pues tiene un gran beneficio económico con ello, también administra la obra y recibe intereses y con esto también el Estado, la sociedad, pierde mucho porque el patrimonio termina para ser administrado por el Estado. Y bueno, acá también tenemos este museo que se va a construir bajo este esquema de prestación y servicios por una empresa española que es en lo que se proyecta lo que será el Museo Nacional de Memoria de Colombia. Entonces, pues, como vemos es un esquema que ha venido a perjudicar mucho al patrimonio cultural y el Gran Museo del Mundo Maya fue el primer museo en México y también en América Latina que se construye bajo este esquema. Entonces, ya desde el final, desde el momento del financiamiento ya encuentro una de las causas de por qué la gente tenía este rechazo a este museo. Entonces, retomando nuevamente el caso de Mérida, ¿por qué es que se hace este museo? ¿Cuál es la excusa para hacerlo? Y la excusa para hacerlo es porque se va a construir el primer museo para la ciudad porque desde hace 147 años que se inició la primera colección pública en el estado de Yucatán que no se contaba con un museo. Entonces, este museo anduvo de aquí para allá en diversos sitios históricos de la ciudad de Mérida hasta encontrar su perspectiva. Entonces, como siempre andaba en muchos puntos, se tenía como la consideración de que las piezas iban a ser destruidas, que no estaban bien conservadas y por eso es que se decide construir este museo. Acá yo tengo esta foto del Enel que es la principal fuente económica que se ha tenido en Yucatán en la península desde hace más de 100 años. Este desarrollo económico, perdón por la fotografía, es tomada de la fototeca de la universidad, por eso tiene esa marca de agua y pues estoy a la espera de que ya me manden como los originales. Pero a partir de ahorita vamos a ver este por bien en las fotos. Pero bueno, esta fotografía la selecciono ¿por qué? Porque representa este desarrollo económico que se ha llevado en el estado de Yucatán por cientos de años. Desde hace 140 años aproximadamente, el Enel fungió como el motor económico de Yucatán El Enequén es una cactácea de cuya fibra se construyen cuerdas y estas cuerdas han servido principalmente para la navegación. Entonces, a inicios del siglo XX, Yucatán tenía el control del 90% de la comercialización de la fibra de Enequén o de Cisal en el mundo. Entonces, con esto se lograron afianzar unas grandes fortunas y las personas que principalmente fueron los trabajadores de estas grandes extensiones territoriales llamadas haciendas fueron los obreros con un componente étnico de un origen étnico bastante reconocible que son los mayas y particularmente en el caso de Yucatán son los mayas yucatecos. Entonces, el componente étnico de la ciudad del Estado ha hecho que los habitantes del pueblo maya en el Enequén se inserten como un símbolo de virtud a partir del cual se construyen muchos de los elementos de elegancia que construyen la identidad étnica de la ciudad de la identidad cultural, perdón. Entonces, pero también hay un elemento que hace que la gente se sienta anclada en este proceso de invitario que tiene que ver con la herencia material del pueblo maya como ya lo había mencionado anteriormente. Acá tenemos, por ejemplo, la construcción de un arco de cartón que fue hecho cuando un presidente de México, uno de los más capaces que ustedes lo conocen que se llama Porfirio Díaz, un presidente que tuvo durante 30 años el poder en México y favoreció mucho a los intereses de los grandes ejidatarios. Cuando llega a Yucatán a su visita, a la única visita que hace allá, se construyen muchos elementos como para dar fe de esta visita. y tenemos, por ejemplo, este arco de cartón, pero que también nos dicen, sí, nosotros somos los enequeneros, somos una gente muy poderosa, pero tenemos un anclaje identitario, milenario a esta tierra, que es la herencia del pueblo maya. Y bueno, cuando viene Porfirio Díaz se hacen todos estos elementos que dan nuestra de su visita. Aquí está en Palacio de Gobierno, cenando con las personas, y este, como lo podrán ver, es el casco de una hacienda. Esta hacienda pertenece a Olegario Molina Solís, que es el ejidatario más importante de este periodo y que también fue gobernador del estado de Yucatán durante el periodo de mayor explotación de la UGN en enero. Durante este periodo se vivían en situaciones de mucha explotación hacia el pueblo maya. Este sistema económico que implementaron muy semejante a la esclavitud recibe el nombre de peonaje. Entonces, uno de los principales explotadores de estas haciendas fue Olegario Molina Solís. Aquí en esta, esta es la fachada de su hacienda en donde reciba Porfirio Díaz y esta se inserta también en el norte de la ciudad porque el Enequén encontró como su mayor esplendor económico en el norte. Como ya les mostré, estamos en la península. Mérida se encuentra a 40 kilómetros del mar. Entonces, cuando llega Porfirio Díaz dice, acá está la península, perdón, y cuando llega Porfirio Díaz en el museo, que acá está la hacienda de Olegario Molina Solís a unas callecitas de lo que ahorita es el gran museo del mundo maya de Mérida. Porfirio Díaz dice, es increíble, el esplendor del Enequén llega casi hasta el mar. Bueno, acá creo que no le hice bien, pero 40 kilómetros después de esta línea recta van a ver del hermoso puerto de progreso. Entonces, toda esta zona de acá era Enequén, eran grandes explotaciones de Enequén. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando obviamente era un gran, bueno, en México se le conoce como un dictador, ¿no? Perfirio Díaz porque en realidad propició que muchas personas hicieran grandes cantidades de dinero a causa de la explotación de los grupos indígenas. También se les quitaron sus tierras, por ejemplo, a los yaquis, los yaquis fueron tomados, les quitaron todo lo que es el norte de México para llevarlos a la península de Yucatán y que allá trabajaran como peones, trajeron coreanos, por ejemplo, y a los coreanos se les dijo, bueno, que dura la guerra en Corea puedes trabajar aquí en las haciendas y cuando termine puedes regresar. a tu lugar de origen, pero cuando terminó la guerra les hicieron perdedizos sus papeles, sus documentos identitarios y se tuvieron que quedar, ¿no? Entonces, vaya, o sea, esos solamente son ejemplos para demostrar el poder que se hizo alrededor de la hacienda. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene la Revolución Mexicana en Yucatán fue muy diferente, 1.200 kilómetros en realidad hacen unas dinámicas sociales y culturales muy diferentes al resto del país, entonces, este, las reformas sociales vinieron por ahí de 1920, 1930 y hubo una persona que se llama Felipe Carrillo Puerto que dijo, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a expropiar todas las haciendas y nosotros somos quienes las vamos a administrar y más o menos funcionó así durante un tiempo y una de esas grandes empresas que se hizo es Cordemex. Entonces, ellos, los obreros, los mayas, se quedaron con la administración de estas desfibradoras y continuaron toda esta zona con el Iniquén, con la explotación. ¿qué fue lo que pasó? Pues la ciudad creció en los años ochentas dijeron vamos mejor a apostar por el turismo, era un turismo que no apostaba por la herencia material del pueblo maya, sino un turismo por la hacienda, los antiguos cascos de hacienda se renuevan y se hacen grandes hoteles, pero después con el interés que tuvo Chichinitzá por ser lograda maravilla del mundo dijeron no, pues como que hay más negocio en la herencia material del pueblo maya, vamos a tratar de explotar eso, pero también al mismo tiempo pues Yucatán es una ciudad, es un estado como ustedes lo vieron de una gran belleza, entonces de México se vinieron muchísimas personas y empezaron a poblar esta zona y se hizo una zona de una gran plusvalía, acá tenemos las antiguas fábricas de Mequén, las deslibradoras y toda esta zona se quedó vacía por mucho tiempo, aquí están las antiguas vías del tren que ahora solo queda el recuerdo y acá tenemos grandes complejos turísticos, comerciales, económicos que se hicieron alrededor de lo que actualmente ocupa el museo, después ¿qué fue lo que pasó? como ya les dije dijeron no, pues vamos a explotar al pueblo maya y grandes patronatos de desarrollo de turismo comentaron impulsaron el desarrollo de un circuito comercial llamado Plan Maestro Chichen Itza en el cual se busca desarrollar toda la península y para esto invitaron al perdón invitaron al pueblo maya a una marca transnacional que se llama Mundo Maya y con esta marca Mundo Maya dijeron vamos a hacer un desarrollo turístico que va a tener grandes hoteles tren el tren bala o sea vamos a ponerlo a la vanguardia en el mundo y para esto vamos a usar un componente muy atractivo que es el pueblo maya pero para ellos se les hizo más atractivo comercial y turísticamente decirle el mundo maya ¿por qué? y en realidad está mencionado que porque tienen energía o porque tienen vibraciones y porque tienen una conexión con el tiempo entonces ese aspecto místico a ellos se les hizo muy fácil comercializarlo y le pusieron el nombre Mundo Maya pero ahorita les voy a explicar de dónde nace más a fondo esta idea de Mundo Maya y para eso también crearon un instituto de historia y museos para que con este instituto se controlara toda la producción de los museos en el estado de Yucatán entonces lanzaron una licitación pública para que este proyecto turístico transnacional tuviera un elemento atractivo y ese elemento atractivo iba a ser un museo y con este museo se iban a hacer festivales de cultura de promoción de la cultura maya o sea iba a ser como el super boom para este punto crearon una empresa que se llama Yaxi promotora de cultura esta empresa pertenece a uno de los hombres más ricos de México que se llama Carlos Hank Ron y él promueve la creación de esta marca una constructora que antes era restaurante y ahora es una constructora que hace museos y acá tenemos invitaron a un grupo yucateco para que hiciera la construcción del museo ya el proyecto artístico Yaxi hizo el proyecto ejecutivo y los otros architecture el artístico que es el gobierno del estado de Yucatán pero para esto como para darle un impulso se tomaron esta marca de Mundo Maya Mundo Maya es un proyecto editorial de National Geographic financiado por Carlos Hank Ron el que tiene esta promotora Yaxi para promover todo este circuito este vaya histórico cultural que abarca también Centroamérica como ustedes pueden ver la Ruta Maya bueno ese era su nombre inicial pero ya después lo pasaron a nombre de Mundo Maya entonces en esta publicación de National Geographic que tiene su origen en 1989 es cuando se dan las bases de lo que va a ser la explotación de este circuito turístico y comercial y pues como aquí podemos verlo pues está la presencia del arqueólogo que descubre grandes ciudades como los grandes viajeros del siglo XIX que se adentraron en la península y que encuentran el antiguo Egipto van a encontrar este pues vasijas y esta herencia material de pueblo maya pero algo muy importante van a encontrar gente entonces en toda esta revista vemos como este paseo que tiene este señor Wilbur Gravert y cómo va contando cómo se va a desarrollar el proyecto turístico entonces pues acá ya está más detallado cómo encontraron todas las zonas de la ruta maya entonces cuando dicen no pues sí vamos a empezar este museo pero que se llame Museo del Mundo Maya y también vamos a hacer un museito bien cerquita de Chichen Itza que se va a llamar el Palacio de la Civilización Maya entonces bueno desafortunadamente de este museo solo hicieron la es que no sé me están mandando ya mensajitos para no los alcanzo a ver no sé si me podrían decir cómo vamos de tiempo según yo ya ¿verdad? son las 10.25 entonces todavía tienes como 20 minutos ah 20 minutos ah bueno ya me estoy apurando pues muchas gracias ah bueno entonces les cuento este museo el Museo de Maya este fue este perdón el Palacio de la Civilización Maya que está a unos 10 15 kilómetros de Chichen Itza no fue construido pero sí se hizo esta base entonces este museo de su precio original que era de 100 millones de pesos mexicanos se elevó a mil millones de pesos mexicanos y hacer esta construcción llevó 300 millones de pesos mexicanos entonces se hizo la base y se hizo el estacionamiento pero no se hizo la función operativa porque la principal razón es porque no tenían una colección pero este museo sí se llevó a cabo en el norte de la ciudad en los terrenos que ocuparon antiguamente Cordemex para este fin entonces este lanzaron la licitación pública bueno como ya lo vimos la empresa que era antiguamente de restaurante se pasó al giro de los museos y pues ganó y la licitación como ya lo mencioné que es el esquema de prestación y servicios que tardó en deudar al estado por 20 años aunque en realidad fueron 21 años aunque el imaginario colectivo lo dicen así pues nos ayudamos por 20 años para este museo entonces este museo fue usado como un símbolo de posicionamiento político la gobernadora del estado de Yucatán que lo impulsó Ivonne Ortega pues se posicionó en su último informe de gobierno pues débala la placa del museo lo presenta como el logro de su sexenio y acá tenemos pues los logotipos ¿no? Jacques Che el Conaculta el INA que la primera colección pública del museo de Yucatán perdón no puso una fotografía que fue el Palacio Cantón que fue una casa de un hacendado y perseguidor de indígenas tal como lo describe en la descripción del museo ese museo que podríamos decirlo ya tenía una falta de vinculación con la sociedad porque la colección la primera colección pública de Yucatán estaba en la casa de una persona que había combatido a los indígenas mayas durante la guerra de castas que fue un fueron un conjunto de guerras entre mayas y yucatecos y este o sea vaya eran unas guerras terribles que duraron 70 años por el control de la península de Yucatán en realidad Yucatán no fue parte de este proyecto nacional hasta bien entrado el siglo XX entonces este señor que persiguió indígenas era quien le daba el nombre al lugar donde se encontraba la colección de los mayas entonces a pesar de que ya la gente aún así tenía reclamos de por qué el museo de Yucatán estaba en este lugar dijeron no pues vamos a hacer un museo porque necesitamos donde poner la colección de la mejor manera posible y bueno en México quien se encarga de administrar todos los guiones públicos es Celina pues Celina estuvo de acuerdo que esa era la razón por la cual había que construir un museo acá tenemos a Cultura que es el patronato de cultura y el gobierno del estado pues aquí están bueno Yaxé la empresa que les digo que pertenece a Carlos Fangron y Hermes que es la financiadora de Yaxé entonces acá están develando la placa pero ella Ivonne Ortega sale en septiembre y entra Rolando Zapata Bello Rolando Zapata pues él fue después gobernador después de Ivonne Ortega pero él dice pues el museo es muy interesante vamos a inaugurarlo nuevamente y hace una segunda inauguración del museo y pues aprovecha e invita también al presidente entrante Enrique Peña Nieto y hacen otra inauguración cosa que pues a los yucatecos indignó muchísimo porque la segunda inauguración costó casi lo mismo que un museo y este y ha gastado 270 millones de dólares el gran museo del mundo maya de Mérida y pues desde sus inicios la gente nunca estuvo contenta más porque pues al inicio se trataba como de promover esta imagen de los mayas místicos inclusive se hizo una inauguración en la que se hablaba de los horóscopos mayas se llevaron unos cráneos de cristal para que que eran aparentemente ¿no? esta esta vinculación que tenían los mayas con los extraterrestres en los primeros recorredos guiados se hablaba sobre esas cuestiones y pues esto es muy peligroso porque termina deshumanizando a los mayas al decir que ellos vienen de otro planeta ¿no? y que por eso es que construyeron esas grandes obras arquitectónicas y acá voy a hablar un poquito ya de lo que creo que este podría interesar un poquito más en este proyecto que tiene que ver ya con el discurso arquitectónico y esto que ustedes ven acá pues aparentemente emula una ceiba que es el árbol sagrado de los mayas pero cuando he hablado con muchas personas en Yucatán pues muchos dicen que le encuentran muchas formas y les molesta mucho que sea nombrado como una ceiba porque ahorita les explicaré porque bueno las formas que le han encontrado va desde el nido de pájaros tambor de Pemex este ¿qué otra cosa? tambor de Pemex es de los de petróleos vaya o sea le han encontrado un estadio de fútbol un argentino cuando lo vio por primera vez me dijo que era eso creo que cada quien encuentra un elemento a partir de la cultura a la que pertenece pero bueno aquí está el árbol de la ceiba como nosotros podemos ver este árbol tiene una relación mística muy importante con los mayas porque es tan grande como ustedes pueden ver que sus raíces llegan hasta el inframundo y sus brazos pueden ser tan grandes que llegan hacia el mismo cielo entonces y se extienden hacia los cuatro puntos cardinales por esa razón es extensísimo ¿no? y ha tenido un elemento muy importante para la conformación de las comunidades de los pueblos mayas como ustedes pueden ver está al centro de la misma comunidad y las referencias son extensas y este árbol es sagrado para los mayas desde Yucatán hasta Honduras de hecho es complejo porque el museo dice que este museo representa al pueblo maya yucateco pero para el pueblo maya yucateco la referencia principal de la ceiba se encuentra en el libro del Chilambalam y en el libro del Chilambalam se hace mención que los guerreros al nacer deben de dejar depositado su ombligo en una ceiba porque esa es la que los va a devolver hacia la tierra y los va a elevar hacia el cielo y los llevará de vuelta hacia el inframundo pero por ejemplo para los mayas de los mayas Isil de Guatemala la ceiba es referenciada como el árbol fundador o sea no importa las referencias al fin de cuentas terminan con el origen del cosmos pero pues la simbología que se le da con respecto a los mayas yucatecos a los Isil pues como podemos ver es muy diversa entonces los arquitectos retoman este elemento para construir y dar la fuerza simbólica al museo que es el gran museo del mundo maya de Mérida entonces para esto pues usaron una técnica que es la cimbra deslizada para construir esta estructura de metal que se proyecta 38 metros y acá como podemos ver están las fábricas las desfibradoras de NKM y vaya este museo se hizo en mes y medio perdón en año y medio y aquí están los trabajadores se hizo por la arquitecta Josefina Rivas pero pues también encuentro que hay un elemento identitario étnico que se persigue representar ella habla que dice yo no soy una pura maya no tengo la o sea ella hace referencia como esta visión racial que podría ser bastante cuestionada dice yo no tengo la sangre pura maya pero soy mestiza y voy a hablar como yucateca y yo digo que este árbol representa la ceiba al pueblo maya yucateco eso pues podría ser interesante aquí el problema es que cuando se construye el museo no hay ninguna referencia a que se haya dialogado con personajes personas que representen que digan que hablen desde una adscripción étnica que digan nosotros somos el pueblo maya o el pueblo maya yucateco o el pueblo maya yxil o sea y negociar y decidir quién va a hablar por el pueblo maya entonces en esta representación hay una una mención en el texto en el que dice los trabajadores los que construyeron en este museo son 100% mayas yucatecos entonces pues caemos nuevamente en esta en este estereotipo o sea el maya es el obrero el que trabaja y pues la persona este es el yucateco pero en yucateco pues ya vemos que ser mestizo en yucatán tiene otra connotación de lo que tiene en el resto del país o en otras partes de américa latina aquí está por ejemplo la arquitecta y así está el contraste de la foto entonces la arquitecta la mujer blanca que construye el museo y el obrero y pues eso está mencionado en el libro del museo lo cual pues considero que podría ser replanteado acá está el interior de la ceiba aquí está la placa con la que se inauguró por segunda vez el museo y por ahí está la primera esas son fotografías del museo ya del exterior del discurso arquitectónico y acá como nosotros podemos ver tiene tres bueno acá tiene una acá tiene dos y al fondo perdón tiene tres son tres grandes piedras que sostienen la ceiba y son tres porque en la poslogonía maya el número tres se asocia a la mujer porque son el número de piedras sobre las cuales se sostiene el fogón y el número cuatro corresponde al hombre que es el número de esquinas cuatro uno dos tres cuatro el número de esquinas que tiene la siembra acá tenemos ya como el mapa del museo pero toda esta estructura toda esta infraestructura y toda esta ceiba que ustedes ven en realidad no está sosteniendo al museo de los 22 espacios con los que cuenta el museo solo esta partecita es lo que representa el museo todo lo demás terminan siendo este ¿cómo se llama? espacios terminan siendo espacios de ¿cómo se llama? burocráticos son oficinas de gobierno en donde se lleva a cabo las implementaciones del programa CULTUR que como ya lo vimos CULTUR es un proyecto para la promoción del turismo a nivel regional entonces pues acá hay que pensar no porque se llama el gran inicio del mundo más de Mérida en realidad todo lo que toda esta estructura es para planificar todo esto es para planificar el programa de desarrollo cultural de desarrollo turístico del estado de Yucatán bueno acá tenemos como está ya la proyección del fogón aquí están uno dos tres son las piedras con las que se sostienen y pues toda esta construcción visual que se ha hecho del museo pues apunta hacia esta estructura pues bastante compleja y que es como el orgullo del museo esta ceiba que vaya que es única en el estado de Yucatán y además en realidad yo sí creo que es bastante complejo y que sí tiene un mérito arquitectónico en el sentido de que nosotros estamos como les dije en el meteorito que hizo que se extinguieran los dinosaurios entonces ese meteorito hizo que emergiera el agua del fondo del mar en Yucatán no tenemos manto freático estamos directamente sobre la piedra estaríamos en el mar sino para por esa gran piedra gigante que nos tiene entonces imagínense el gran logro que es sostener esto pues tampoco hay sistemas de desagüe entonces vaya en la propuesta toda esta desiluminación natural durante el resto del día y el tratamiento del agua también tiene un gran valor arquitectónico y pues como esta forma de fundamentar al museo se va hacia el premio hacia el valor del arquitecto pues gran parte de la promoción del museo se mide en cuanto a estos premios que ha recibido el museo aquí están como nombrados tal vez ustedes los reconocen con mayor este con mayor precisión pues ha tenido premios en Inglaterra en Estados Unidos en México y perdón Alejandra te faltan cinco minutos listo y aquí está pues ya el museo una maqueta del museo vista desde el cielo y aquí ya nada más como para ver cómo irrumpió el museo en el paisaje urbano como ya les mencioné esta fábrica la desiluminadora pertenecía a Cordemex y pues una de las cuestiones que tenía esta desiluminadora en el imaginario yucateco es que había venido como a dignificar a los que habían sido obreros anteriormente entonces ¿qué fue lo que pasó? dijeron vamos a desplazar estas personas y pues muchos de ellos perdieron sus casas y por esta razón en Cordemex el barrio Cordemex que está acá en el museo pues no estaban conformes y con el cambio de administración porque ya hemos tenido tres gobernadores desde que es este museo que es Iván Ortega Rolando Zapata y ahora Mauricio Vila esta administración dijo e hizo política también con este museo dijo nosotros vamos a hacer la transformación y parte de la transformación es que dijo que va a ser una forma de apropiar al museo con la sociedad y que fue lo que hizo murales a las afueras del museo lo cual es bastante bonito porque la gente fue quien lo hizo los descendientes de estas personas que trabajaron en la desfibradora que ahora viven allá pues participaron y que eligieron como motivo pues el Enequeno ellos trabajando aquí tenemos y también para la avenida y para este bueno lo que ha implicado es que se quiere hacer una ampliación de los camellones y hacer esta avenida como la más importante pero la gente de Cordemex no se dejó y dijo que lo querían y acá ya cuando descubrieron que el municipio había marcado los arbolitos con números dijeron no los van a cortar y en efecto los iban a cortar para hacer la ampliación del camellón y como vieron esta avenida que ya conecta al museo con el mar dijeron pues queda perfecto pero la gente no aceptó y a todos los arbolitos les pusieron caritas tristes y le pusieron la avenida de los árboles tristes entonces pues ya la gente se fue acercando viendo que pasaba y lo viralizaron por Facebook ahora por las redes sociales y ya los salvaron pero ya es el que es el nombre de los árboles tristes conclusiones pues encuentro que este museo lejos de construir vínculos de ciudadanía se proyecta desde sus inicios como una obra arquitectónica que rompe en el paisaje con el fin de imponerse como símbolo de modernidad para la atracción del turismo entonces pues esa es mi conclusión y pues la invitación para poder como transformar estas prácticas museográficas y que la sociedad esté como al pendiente de estos proyectos museográficos porque al final de cuentas el desarrollo de infraestructura museal habla mucho sobre nuestra identidad sobre nuestra cultura y creo que puede ser e invitar a que sea una tarea compartida y una responsabilidad de todos muchas gracias muchísimas gracias a ti Alejandra por tu presentación bastante crítica sobre la experiencia de este museo y y de alguna manera mostrando como ha faltado una arquitectura un humanismo participativo ¿no? algo que juega con los símbolos locales pero es un juego ¿sí? sin que realmente la misma población local haya podido participar directamente en la concepción no tanto del museo como edificio sino como en su contenido ¿no? el aspecto propiamente museográfico entonces empezamos con un contra ejemplo ¿sí? excelente para poder seguir iniciar y alimentar el debate muchas gracias Alejandra gracias a ustedes escuchar ahora probablemente como tú sabes ¿no? al final habrá preguntas y te volvemos a escuchar vamos a escuchar ahora a la arquitecta Viviana Cicuti Viviana es arquitecta de la Universidad Nacional de Rosario doctora en arquitectura de la misma Universidad Nacional de Rosario ha trabajado mucho sigue trabajando mucho en temas de historia de la arquitectura también en temas de historia cultural de la ciudad de cartografías urbana y fluvial también temas de cultura y naturaleza ¿no? la relación entre las dos de territorios fluviales de arquitectura del paisaje y entonces es un gran honor para nosotros de poder escuchar a a la arquitecta Viviana la ponencia de de Viviana se refiere a se titula derivas arquitectónicas en la ciudad contemporánea y bien damos bienvenida y la escuchamos bueno muchísimas gracias profesor Thierry quiero decirles en principio buenos días a todas a todos agradecer especialmente a la gran Colombia por esta invitación al señor rector al señor decano y especialmente a Liliana por toda la coordinación fabulosa de este encuentro que ya es un éxito bueno vamos a empezar entonces para compartir la pantalla y bueno tal como el profesor Thierry decía el tema derivas arquitectónicas en la ciudad contemporánea es el tema que voy a desarrollar hoy y que estoy sistematizando desde hace un par de años cuando en el 2018 me invitaron a dar una charla en la ciudad de Córdoba la Universidad Nacional de Córdoba en el momento que se cumplían los 100 años de la reforma universitaria que impactó en toda Latinoamérica como sabemos y también 50 años del mayo francés entonces yo ahí me habían pedido que hablase sobre arquitectura contemporánea y pensé por qué no hacer una relación entre el pensamiento situacionista de aquellos años de los años del mayo francés y ciertas experiencias cierta producción arquitectónica emergente y a contrapelo que se empezaba en los últimos años a difundir particularmente en América Latina pero también en muchas partes del mundo entonces cuando hablamos de pensamiento situacionista convengamos que estamos hablando de Guille de Boer de aquellos años del mayo francés de la internacional situacionista ¿no? donde bueno se pensaba eso que la única belleza posible era la belleza posible la que tenía condiciones de posibilidad y esas jornadas del mayo francés que no se redujeron exclusivamente a ese país y produjeron choques importantísimos como hacer tambalear realmente el estado sino que se expandieron a nivel mundial repercutiendo en una serie de resistencias y revueltas protagonizadas por los estudiantes y por los obreros que se como les decía se expandieron hacia el este hacia Argelia Indonesia Latinoamérica Argentina y en Argentina en particular en Rosario en Córdoba en Buenos Aires en Tucumán esta esta digamos esta esta coyuntura que lejos de ser un acontecimiento por ahí romántico utópico o o o encuadrado exclusivamente en lo estético tiene una connotación sumamente fuerte y una vigencia este muy importante justamente para nosotros tiene que ver con algo que vamos a trabajar acá que es esto del horizonte táctico estamos en la mesa del urbanismo táctico de pensar que estas luchas se desplegaron precisamente en el territorio en el cuerpo a cuerpo y transformaron a París en dos ciudades la de las barricadas por un lado y la del poder político las calles mismas la materialidad los adoquines los muros no fueron solamente un escenario sino que constituyeron la lucha misma acá se ve un plano de París donde está el panteón y las barricadas como esta acción digamos directa de los cuerpos incide en la transformación de ese territorio y como bueno además de todo esta materialidad que decíamos manifestada en los muros en los grafitis en los afiches conjugaron todo un movimiento que como les decía fue expandido a todo el mundo pero basado fundamentalmente en esta cuestión de la recuperación del cuerpo como y de la calle como espacio de lucha la belleza está en la calle decían los afiches decían las figuraciones y esto tenía que ver con algo muy concreto esto de encontrar la belleza en los destellos de las posibilidades de las ruinas de la sociedad tenía que ver con encontrarla debajo de los adoquines y esto no es solamente porque los adoquines se apoyan sobre arena entonces esto podría pensarse en un evocar la playa el ocio necesario para los trabajadores para una nueva clase sino también por pensar que algo que necesariamente o planificadamente mejor dicho está diseñado para organizar y establecer determinados recorridos en forma abstracta en forma directa puede ser tergiversado y usado de una manera totalmente diferente como es ser arrojado como proyectiles como pasó en el mayo francés como pasó hace un par de años en la plaza del congreso en buenos aires y como plaza pasa habitualmente en más de una de las manifestaciones en primer término esto de la deriva la deriva pensada justamente en este contexto de la internacional situacionista que su título no es casual la internacional situacionista y vemos el número uno de esa publicación que responde a algo es evidente que es un juego de palabras relacionado con la internacional trotskista fundada 20 años atrás donde los llamados situacionistas generan este movimiento que participan muchos de ellos participan en el mayo francés y posteriormente van derivándose hacia otros movimientos inclusive en la actualidad hacia las temáticas ambientalistas y demás definen la deriva como una técnica de paso ininterrumpido a través de los ambientes diversos la idea es buscar razones para moverse más allá de aquellas por las cuales fue diseñado ciertos desvíos o tergiversaciones que significa esto que la deriva es digamos una técnica una herramienta que el individuo tiene para desalienarse para salirse de lo preestablecido de lo diseñado de lo planificado de lo previsto de esta racionalidad propia de la modernidad que se siente como algo que comprime que limita que encasilla que clasifica que separa y esto tiene que ver con la lucha de clases y tiene que ver con toda esa concepción más general política que tiene que está expresada en la internacional y también allí Guy Debord que es el líder digamos de este movimiento habla de la psicogeografía como un reconocimiento de los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas y dice una de las estrategias más conocidas de la psicogeografía y Guy Debord hace allá por el 57 un mapa de París donde y le llama perdón le llama The Naked City allí aparecen 19 fragmentos de un plano muy comercial muy habitual de París pero están armados como un collage sin una relación de escala ni siquiera demasiado de continuidad sino que establece una serie de espacios en blancos y flechas que permiten pensar en distintas posibilidades The Naked City tiene que ver con lo que se ve a la izquierda un thriller norteamericano de 10 años atrás de 1948 donde la ciudad de Nueva York es sede de una serie de crímenes que se están tratando de establecer y la ciudad misma su materialidad como decíamos antes sus elementos materiales impiden el descubrimiento de ese crimen pero generan posibilidades otras para descubrir nuevas cosas y este es un poco el punto sutil y necesario de entender en el situacionismo esta posibilidad de generar un salto esta posibilidad de metaforizar la realidad y generar otra situación entonces The Naked City de Debord sería como un relevamiento de las tendencias psicogeográficas que son objetivos subjetivas no son solamente individuales sino que tienen que ver con el territorio dice que son tendencias existentes en la ciudad las solicitaciones del terreno que desde un lugar nos llaman para ir a otro independientemente de la cercanía espacial cosa que nos sucede más de una vez a nosotros cuando recorremos una ciudad y necesitamos y sobre todo si la topografía nos permite visualizar cosas que nosotros a veces nos vemos impedidos de llegar por el trazado por las calles por esa diagramación abstracta que nos comprime y nos indica para donde tenemos que ir también hace una guía psicogeográfica de París que tiene obviamente un antecedente en esa Naked City esta idea de encontrar una París otra y no es solamente una cuestión benjaminiana del flaner que descubre sino la idea de a través de estas herramientas a través de la deriva transformar y tergiversar aquello que fue construido de determinada manera y pensado para una sociedad de clases una sociedad que oprime una sociedad que aliena entonces dice los usuarios de estos mapas eran interpelados a elegir una direccionalidad y superar los obstáculos la lectura elegida era una performance de una entre muchas posibilidades y esto es importante para nuestro tema postulaban un conocimiento para la acción entonces hay varias cuestiones varios puntos que nos interesa recalcar las acciones de crítica cartográfica que después las vamos a retomar en la producción contemporánea que pretenden subvertir el planeamiento urbano convencional motivado por el funcionalismo del capital y ni hablar del urbanismo corbusierano de las cuatro funciones o de las siete vías o la ciudad jardín que dispersa o sea todo eso postulado de la ciudad moderna que para este momento como todos sabemos están sumamente en crisis la lógica del espectáculo el espectáculo de la sociedad el espectáculo produce una falsa unidad su sentido es velar por la separación de clases y en dominio de la mercancía el capital es transformado en imagen fíjense que que fuerte que actual que significan estos postulados hay una serie están tomados de la sociedad del espectáculo hoy por hoy en internet se consigue completo con todos los postulados es maravilloso y dicen ¿cómo escapar? es mediante la deriva y los interticios desde los cuales cuestionar independientemente del resultado final las redes de poder hegemónico que organiza el espacio analítico y abstracto de la ciudad moderna y en estos términos nos preguntamos van a ver que acá hay más preguntas que respuestas en esta charla ¿podremos hablar de una arquitectura situacionista? bueno tenemos un personaje un personaje como Konstan Nievelins de New Babylon 1959-74 trabaja muchos años en este proyecto él es un cineasta diseñador escritor crítico que piensa este proyecto lo piensa inclusive grupalmente pero lo lleva adelante con ese liderazgo propio de estos movimientos y dice que New Babylon esta ciudad no es casual el nombre la Nueva Babilonia no se termina en ninguna parte ya que la tierra es redonda no conoce ninguna frontera ya que no existen economías nacionales ni colectividades ya que la humanidad es fluctuante cualquier lugar es accesible para todos la tierra entera se convierte en el hogar de los terrícolas entonces diseña esto que es como una especie de layers de capas que se superponen con puntos de anclaje muy 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 livianos muy elementales que se posan casi que se posan sobre sobre el territorio y se superponen a una ciudad a una ciudad que se considera o a un territorio que se considera nefasto que se considera que no sirve para esta nueva sociedad y para este nuevo tipo de pensar a la comunidad dice un nuevo pueblo de nómadas a escala planetaria donde bajo un gigantesco y único techo se construye colectivamente una residencia temporal formada por elementos desplazables la cual se encontraría en constante remodelación el individuo del salienado construye sus propias alternativas y propicia su liberación es fuerte esto está basado evidentemente en la no existencia de la propiedad privada en la no existencia de naciones límites etcétera pero ante este despliegue sacar del plato todo lo institucional uno se queda con un sabor amargo pensando en que si es real esto que el individuo puede lúdicamente construir sus propias alternativas y propiciar su liberación o si esto dejado a la buena de Dios del mercado termina siendo funcional a ese sistema siendo funcional a ese sistema que se se critica y esto le cuesta una una separación bastante fuerte años más tarde a Constant del grupo de los situacionistas ya de los años 50 grupos como ARCHI GRAM COBRA ARCHISUM desarrollan ideas afines dialogan con los temas situacionistas y sus postulados hay un léxico común hay un rechazo al racionalismo moderno y a todos sus programas estas ideas que recién estábamos explicitando transitoriedad desmaterialización no forma producción efímera reutilizable remodelable o sea contra esa idea de de la arquitectura como institución como algo permanente como algo universal y como algo pesado y como algo con una que constituye un artefacto reconocible arriba a la a la izquierda tenemos la famosa burbuja de Rainer Vanham que dice un hogar no es una casa es un núcleo tecnológico alrededor del cual los hombres se conectan ya para aquel entonces un hogar no es una casa es de 1965 hablaba de wifi de ductos de todos los artefactos que hoy por hoy se están utilizando y que generan un clima un microclima esa burbuja que los arquigrán de alguna manera retrabajan participando en este grupo con walking city plug in city estas cápsulas enchufables esta flexibilidad sobre torres verticales que generan los núcleos a los cuales se atan todo este tipo de construcciones o estas ciudades que caminan y eluden el territorio real y esto ha tenido en la historia de la arquitectura todos lo saben una serie de derivaciones la obra venezolana de fruto viva por ejemplo las terminales abiertas de Mario Corea Rosarino que trabajó con Isosaki y varios otros en estos temas en Harvard o sea es un movimiento en Inglaterra ni hablar en Italia en todos los países sudamericanos tiene alguna vertiente en aquellos años 60 de esta búsqueda de una arquitectura sin arquitectos diría Rudowski de una arquitectura que se desmaterializa que se 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 desintegra y pensemos qué sé yo desde Diller y Escofirio con la nube en el año 2000 y otros tantos que 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 digamos producen la arquitectura no desde la forma sino desde las situaciones la ciudad posindustrial anticipadamente está planteada como una red de información y entretenimiento fíjense acá Ron Aaron Peter Cook demás todo el grupo planteaban esto del Urban Action de una una disociación entre lo que se entiende como hardware el cuerpo físico y el software que hablamos hoy tanto la activación perceptiva o sea una ciudad pensada desde la activación de percepciones donde bueno lo material lo construido está en permanentemente transformación claro y la pregunta que viene acá inmediatamente es en relación a lo que veníamos planteando al principio es esta de bueno y el territorio dónde está esto esto que hablaban este los situacionistas ¿no? ¿dónde está la tergiversación? volviendo a lo que un poco planteábamos antes o sea esto esto el lugar de los arquitectos ¿dónde está? hay como un plebeyismo donde los usuarios deciden supuestamente en libertad todas estas cuestiones y nos planteamos eso si no será que al mismo tiempo las leyes del mercado decíamos hoy el high tech las nuevas tecnologías van condicionando esas decisiones si los arquitectos y los grupos no se convierten en dadores de forma ¿no? todas estas cuestiones tienen que ver con estos planteamientos acá decíamos ¿realmente los usuarios controlan el proceso de diseño con relación a sus dinámicas sociales y los procesos colectivos? ¿o será el mercado el verdadero impulsor del campo de agotecnológico más que la participación desalienada y lúdica de los individuos? ¿o sus impulsores proveen al mundo de la arquitectura de nuevas tecnoformas de imágenes high tech consumibles de manera precisamente espectacular como decía Guidebor ¿y será la deriva del situacionismo esto? ¿o lo que nos planteamos y yo cuando me pidieron una una versión muy sintética de lo que iba a hablar esta pregunta si podremos pensar en la actualidad me refiero dentro de la política del liberalismo que emerge en situaciones que generan prácticas diversas autoorganizadas de distinto nivel ¿no? de prácticas sociales políticas la cultura de la CAMPE por ejemplo o colectivos multidisciplinarios donde los arquitectos forman parte que optan por el activismo urbano que se desempeñan por fuera o entre los marcos institucionalizados con experiencias horizontales de mutuo aprendizaje no ya derivadas de la academia y como siempre el arte se nos presenta como muy esclarecedor hay algunos ejemplos en la red de 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 historia que se empezó a generar alrededor de de este del encuentro anterior propiciado por la Gran Colombia sobre todo por este hablábamos del tema del arte en relación a la arquitectura y yo ya ahí había empezado a a tirar este nombre el nombre de Francis Alís Francis Alís es 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 un belga radicado muchos años en México que ha trabajado ha hecho algunas producciones colectivas en Argentina en México y en todo el mundo y me resulta muy interesante para explicar en la actualidad la contribución del arte en relación a estos temas él habla de unos proyectos trayectos y lejos de pensar en la obra como cuadro como artefacto de museo la obra es un relato estructurado por una práctica una experiencia que forma parte de nuestra vida y del colectivo social la producción artística está en lugar de integración de un constante recorrido la obra en sí se desempeña a través de un proceso esto no es nuevo y no lo voy a explicar obviamente porque todos conocen los lindes la pérdida de los lindes del arte de los límites del arte producida sobre todo en los años 60 no es cierto Artur Rando unos cuantos teóricos ya han señalado el papel del cambio que se genera respecto del arte moderno y del arte tradicional en función del arte procesual del arte de las performas etcétera o sea que esto tiene que ver en una raíz con todo lo que es pintura de acción si quieren hay un término también que se usa para para este tipo de producción artística pero a mí me interesaba esto del recorrido y a su vez cómo esto articulaba una serie de discursos políticos y de sensibilidad política y social que le compete a este grupo que dice lo que pretendo dice Alice es que la gente sienta la posibilidad aunque sea por unos minutos de que es posible un cambio ya sea por el absurdo por lo poético por lo lúdico y cambios terribles ahí arriba es la tapa de uno de los libros él trabajó en varios proyectos con el Malva el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en la Patagonia trabajó con un proyecto interesantísimo que se llama Relato de un desengaño y este sería el relato de una negociación donde él específicamente trabaja el tema de las migraciones hace poco Liliana explicaba cómo el Mediterráneo se ha convertido en una tumba de todos estos migrantes que intentan llegar al continente europeo bueno estas fronteras musulmanas y cristianas en los cuales bueno también se pueden replicar en La Habana y Cayo Hueso en Florida o sea todos estos migrantes y estos conflictos interfronterizos que tienen que ver con esas ideas de New Babylon y del lugar que se le asigna a cada uno en este planeta ¿no? y construye una serie de barcos a lo largo de 14 kilómetros simbolizando estas cuestiones pero a su vez involucrando a gente a los constructores de barco a los niños de la zona y la obra no termina en ese recorrido y en ese cruce sino que a su vez se replica a través de la fotografía de las filmaciones de otros eventos que se van dispersando por el mundo entonces me parecía como un claro ejemplo de este de este tipo de producción para ir avanzando en en cuestiones más más ligadas a a la producción de los espacios arquitectónicos presentaba los iconoclasistas Julia Riesner Pablo Ares un montón de gente pero ellos son fundamentalmente diseñadores gráficos y hacen un manual de mapeo colectivo por ejemplo entre otras cuestiones donde bueno aparecen toda una serie de gráficos donde simbolizan distintas acciones que ahí no se alcanzan a ver pero les leo dice control alienación disciplinamiento represión corrupción y las colaterales acciones ¿no? dice diversidad organización articulación ética del cuidado etcétera o sea cómo comunicarse cómo utilizar en forma colectiva y no participativa como los arquitectos siempre entendimos nosotros hacemos el proyecto y la comunidad lo construye no acá se está intentando con cartografías críticas con recursos gráficos de código abierto armar un diálogo para a partir de ahí subvertir realmente los problemas y encontrar resquicios y soluciones y hablo de código abierto asimilándolo a la cuestión que tanto nos ocupan estos días a la cuestión informática ¿no es cierto? esta diferenciación entre lo que es Microsoft y Linux por ejemplo que para ser más concretos el ejemplo que puedo darles que todos conocemos es Wikipedia ¿no? que es una enciclopedia abierta construida colectivamente si bien tiene protocolos si bien tiene registros y fundamentaciones es una construcción colectiva del conocimiento y esto es un poco lo que buscan los iconoclasistas ay perdón los mapas todos sabemos que un mapa lejos de presentarse como un documento exclusivamente científico objetivo encierra un tema cultural la cartografía y eso lo afirmo es objeto de cultura y depende del que construye el plano o el mapa para quien lo construye con qué sentido no es lo mismo un mapa o un planiferio para conquistar el mundo para ubicar las colonias que se encontraron y no sabían dónde ponerse qué es lo que pasó con la colonización a nivel mundial o un mapa que es para vender lotes o un mapa que es para reconocer límites institucionales entre un país y otro que se jerarquizan abstractamente como las calles en la ciudad y sin embargo todos sabemos lo que es Brasil y Paraguay México y Estados Unidos o sea esas fronteras donde lo cultural el habla las costumbres no terminan de cortarse y son objeto de obviamente eternas disputas entonces otra pampa es posible por ejemplo a la derecha en nuestra zona nosotros estamos ubicados ahí en el centro Rosario es el núcleo de ese mapa con el río Paraná y ese mapa sojero o sea nosotros la producción de soja como afecta al tema productivo agropecuario a todo el mecanismo económico social de la región y como eso puede ser pensado al revés como un lugar de posibilidades lo mismo este planiferio como pensar el mapa al revés ya Torres García en Uruguay en los años 40 con el espacialismo 47 por ahí había pensado Latinoamérica invertida Juan Cruz también en Valparaíso en Chile o sea no es nuevo esto pero es como jugar a través de algo que está ya establecido planificado dibujado sellado institucionalizado escrito ¿no? con el logo occidental europeo fundamentalmente ¿no? los planiferios dicen intentan brindar una mirada panorámica sobre situaciones globales invisibilizadas tanto en sus consecuencias como sus efectos cotidianos las proyecciones cartográficas son utilizadas y buscan iluminar y subvertir el efecto subvertir el efecto de sentido con que fueron hechas inicialmente seguimos con una acción mutante un colectivo colapso de Córdoba donde plantean ellos concretamente una subversión de ciertas tendencias que había respecto de un territorio muy concreto que era alrededor de la vieja estación de colectivos y que hay toda una disposición para de la planificación contemporánea había en cuanto a demolición de obras de valor patrimonial en cuanto a un replanteo de plazas y espacios públicos que nada tenía que ver con lo que la comunidad deseaba bueno ellos arman toda una serie de prácticas que duran bastante en el tiempo pero que logran subvertir y modificar con éxito esa intervención desde parte del municipio por eso son micro historias son micropoderes son resquicios son espacios en los cuales se abren posibilidades entonces nosotros hablamos de estrategias y de tácticas ¿no es cierto? que estrategias serían las prácticas sociales capaces de imponer y producir operaciones en el espacio generalmente vienen de arriba vienen de las instituciones y las tácticas que promoverían un proceso de socavamiento con movimientos lentos fragmentarios a veces imperceptibles pero que logran generar vínculos la apropiación física del espacio simbólica etcétera como en este caso con el tema patrimonial en Córdoba Córdoba es una ciudad con un patrimonio muy valioso de la etapa colonial y también tiene una tradición de destrucción de ese patrimonio importante en los últimos años que fue objeto justamente de todas estas acciones el grupo liderado por hace cinco minutos bueno liderado por este por el grupo de A77 habitar la calle transitoriedad y traslación no cierto reimaginar las desoladas condiciones para encontrar nuevas formas sustentables no los voy a describir entonces en Paraguay el colectivo Acua Alta que se hace muy conocido antes de participar y ser invitado a la Bienal de 2016 por construir una serie de puentes a través de tanques desechables ¿no? en una inundación muy fuerte los espacios de la paz en Venezuela donde bueno son colectivos que encontraron un momento específico con el movimiento por la paz y por la vida en el 2014 y pudieron ser detonantes de nuevas formas de convivencia y a través de los elementos de estructura urbana y diseño participativo ¿no? allí participó entre otros colectivos el grupo de Ariel Jakubovich de Buenos Aires colectivo CAPA que han trabajado con aprovechando la energía de de las comunidades autogestionando por ejemplo la recuperación de fábricas que han sido que han sido caído económicamente bueno convertirlo en verdaderas maquinarias proyectuales mediante asambleas de proyectos y otros otras formas de colaboración son posibles ellos diseñan una serie de cuestiones en Chile en Buenos Aires y todo esto para ir cerrando porque ya me lo han avisado que tiene que ver con otra mirada de la disciplina y la profesión ¿no? esto de pensar la disciplina como el arquitecto que viene del renacimiento pensado como el trabajo intelectual y el trabajo intelectual arquitectura y construcción que se despega de la imagen de lo colectivo y lo anónimo de la edad media alguien dijo la arquitectura durante miles de años fue narrada solamente a partir de muy poco tiempo o sea del renacimiento es dibujada es fijada y es llamativo que solamente en los últimos años en la última década realmente todo este tipo de experiencias empieza a cobrar visibilidad a través de premiaciones en las bienales en las publicaciones estrellas como Archive Daily Plataforma y numerosos premios que de alguna manera empiezan a ver a Latinoamérica una vez más como el laboratorio donde las ideas europeas encuentran un lugar cosa que tenemos que pensarlo y tenemos que discutirlo perdón me iba adelante nosotros estamos trabajando como les decía desde hace algunos años pensando en esto de los colectivos que tomaron la aposta de cómo es la disciplina hacia dónde va la profesión y cuando decimos de qué cosa hablamos cuando hablamos de arquitectura en general yo digo hablamos del autor y de la obra en vez de hablar de los procesos de generación y construcción más que del artefacto que el objeto que las voluntades políticas los concursos los programas de diseño las socializaciones de la comunidad hasta llegar por fin a la inauguración de la obra si es que esto es posible entonces tenemos un proyecto en los cuales estamos armando toda una serie de fichas a partir del elevamiento que está haciendo una becaria Florencia Blasquez de CONICET que establecemos una serie de parámetros donde bueno los inicios el marco institucional los recursos etcétera para ir pudiendo a través de algo que nace de por sí desde la práctica que nace de por sí desde la comunicación dispersa encontrar elementos reflexivos como para generar una teoría estrategias procesuales proyectuales comunicación y autorrepresentación que en definitiva son nuevos modos de enseñar la arquitectura muchos de estos colectivos participativos están dentro de las instituciones o algunos por fuera pero repercuten en la enseñanza en la formación y en el abordaje de nuevas formas alternativas de la producción de la arquitectura una materia optativa que tenemos en la facultad se llama acciones urbanas y tiene justamente esta idea de producir intervenciones creativas en función en función de llamar la atención nosotros este año trabajamos con la quema de los humedales que nos ha afectado muchísimo a los rosarinos en definitiva y terminando esto de abrir los posibles viene de como todos saben de Michel de Certeau Michel de Certeau es un historiador crítico que trabajó entre los años 68 y 73 en una serie de textos sobre los cuales se hablaba de esto de preparar un espacio de movimiento donde pueda surgir una posibilidad sacar provecho de las condiciones impuestas para inventar la libertad aprovechar el margen de movilidad que tenemos y hace una comparación muy interesante entre lo que es la escritura y el espacio la escritura en relación a la lectura la habla a cómo nosotros la modificamos y el espacio pensado y definido planificado y lo que es el espacio transformado practicado y en definitiva eso se trata de acciones no de objetos y una última frase que es de Michel de Certeau de la invención de lo cotidiano donde habla del arquitecto del verdadero arquitecto en estos términos habla del hacer de las artes del hacer dice en la vida cotidiana los individuos toman textos escritos y construyen relatos lo practican leen mapas e imaginan recorridos encuentran lugares y practican espacios toman sentidos literales planificados y abren caminos figurados que metaforizan el orden que construyen el espacio poético construyen aventuras y le dan sentido propio hacen el viaje antes o al mismo tiempo que los pies lo ejecutan muchísimas gracias y disculpen si me pasé un poquito de tiempo muchísimas gracias servidiana por esta conferencia muy interesante muy bonita muy rica después vamos a volver a comentarla voy a pasar la palabra ahora al arquitecto Edgar Eduardo Roa él es arquitecto de la Universidad de la Gran Colombia luego hizo un postgrado en la Universidad de Piloto sobre gestión ambiental urbana y gestión urbana y está realizando su doctorado en arquitectura y urbanismo en la Universidad del Bioio en Chile el título de su ponencia es el urbanismo táctico y la caminabilidad como estrategia social entonces bienvenido a su la palabra muchísimas gracias muy buen día a todos y a todas voy a compartir pantalla por favor se está confirmar si se ve la pantalla completa si se ve bien ok bueno ante todo agradecer a la Universidad de la Gran Colombia al decano Francisco del Transrapalino a la doctora Liliana por permitirme presentar esta investigación que llevo en curso desde la Universidad de la Gran Colombia desde el Grupo de Investigación Lumi desde el Semiderio también de Investigación a la parte de las estrategias de investigación del doctorado que en este momento estoy cursando el tema es el urbanismo táctico y la caminabilidad como estrategia social y se está desarrollando a partir de una investigación que está en curso en Bogotá Colombia en la localidad de Usaquén aquí estamos viendo una panorámica general de la localidad donde podemos determinar algunos temas de espacios abiertos pero también la gran áreas construidas urbanas dentro del sector y podemos empezar a entender y digamos que dentro de este contexto entender la ciudad y entender esos procesos entre lo urbano y lo corporal que atrae la caminabilidad y bien hay que especificar que la ciudad se hace a partir del ciudadano y esas relaciones que se están generando que se deben generar en torno a la calle y a esos espacios urbanos en general y porque se empieza a manejar y digamos que interpretar estos temas y sobre todo en este congreso con respecto a ecocidades en su importancia que se tiene para las nuevas ciudades y las nuevas estrategias de desarrollo urbano que permitan incorporar al ciudadano a todos los elementos de esos componentes y estrategias ya sean políticas sociales o culturales que pues obviamente tengan ese contexto dentro de la ciudadanía y dentro de lo social y la diversidad de las culturas y dentro de todos esos procesos que cambian desde las grandes ciudades y sus relaciones con esos espacios urbanos que permitan digamos que esa interacción entre lo social y lo físico y cómo esos elementos empiezan a reunir y empiezan a trasladarse de una manera específica desde esos elementos físicos que nosotros tenemos y cómo se empiezan a desarrollar con esa ciudadanía que hace parte y que empieza a determinarse y a generar unas características sociales dentro de ese espacio y también pues desde las grandes entidades multiestatales como la CEPAD el PNUD la ONU involucran a la ciudadanía en todos los procesos urbanos y tienen dentro de sus parámetros establecer nuevos elementos que permitan integrar a la ciudadanía en esos componentes de desarrollo urbano desarrollo de esos espacios públicos esos elementos que permitan pues digamos que establecer esos mecanismos que lleguen a integrar muchísimos elementos para volver una ciudad mucho digamos que de una mejor características urbanas que integren a la ciudadanía y a la población en general y cual digamos que dentro de ese proceso esa relevancia a los temas y todo este contexto de urbanismo táctico a partir de lo sucedido el 11 de septiembre podemos determinar que se cambió la forma de ver esos espacios urbanos se cambió la forma de ver las personas se empezó a trasladarse a unos mecanismos que se están denominando o se están estudiando a partir de esos miedos que la sociedad está instaurando a las personas no conocidas dentro de su círculo el miedo al extraño el miedo al migrante el miedo a esa culturalidad que se genera en las ciudades pues está afectando de una gran manera todos estos procesos de espacios urbanos que no están dejando que la comunidad los disfrute de una manera pues libre y sin ningún proceso y hoy pues en la actualidad con todo el tema y la relevancia y la importancia con la pandemia donde en la actualidad los espacios urbanos están cogiendo y están tomando una relevancia pues muy importante en esas relaciones sociales y en esa transgresión que se está generando entre las personas y como estamos viviendo esos espacios urbanos diferentes estamos viviendo ya un contexto que anteriormente era lo cotidiano se nos está volviendo algo que es esencial y poder generar y poder volver a salir y poder volver a generar esas relaciones con las otras personas que se está volviendo importante dentro de esos contextos y vemos que nunca pues habíamos visto o desde la perspectiva que tenemos de estos nuevos procesos urbanos unas actuaciones sobre esos espacios urbanos tan detonantes donde se coarta la participación de las personas y de los ciudadanos a partir de su edad a partir de su estado de salud a partir de muchos elementos que están haciendo mella en estos nuevos y esta diversidad de espacios urbanos y que no vayan a permitir esos procesos y donde está cambiando ese tema de espacialidad urbana a espacios de antirrelación donde empiezan a alejarse el desconocido empieza a ser la persona que puede generar alguna afectación a ese ciudadano y esos mecanismos de interacción se están viendo perjudicados en una gran medida ya hay bastantes estudios donde el componente mental y el tema social está viéndose afectado por esa falta de relación con el otro por lo que anteriormente veíamos como normal hoy lo estamos viendo como una transgresión importante a la vida privada y a la vida de su círculo cercano de personas y se está generando unos mecanismos de rechazo ante estos elementos de sociedad y que se está viendo no solamente en Colombia sino a nivel mundial y eso desde donde parte todos estos elementos de volver a reestructurar esos componentes urbanos y volver a diseñar estrategias y elementos característicos en las ciudades que permitan volver a generar la integración desde el ciudadano y eso parte desde la década de los 30 entre la primera y segunda guerra donde la arquitectura moderna y el urbanismo moderno empieza a hacer sus primeros estamentos y sus primeros conceptos filosóficos y uno de esos conceptos se generó a partir del practicamiento urbano no solo por esos procesos urbanos sino por los temores que en su momento se generaban a partir del tema de las guerras se empiezan a generar ciudades dispersas empiezan a generarse ciudades y enclaves urbanos que minimicen el posible impacto que puedan generar esas guerras y esas acciones bélicas que podrían minimizar las ciudades y digamos generar unas afectaciones muy grandes y a partir de eso pues empiezan a surgir temas y teorías como están descritas arquitectura del miedo agrofobia enclaves fortificados que lo que hacían era vender una cierta garantía de seguridad olvidando la calle y olvidando esos espacios urbanos y olvidando que uno vive dentro de las ciudades con un contexto social más que dentro de un contexto físico y esas relaciones se vinieron perdiendo a partir de esos nuevos mecanismos de esos procesos entre la primera y segunda guerra mundial que pues impactaron a las ciudades impactaron los procesos económicos impactaron esos nuevos desarrollos urbanos la destrucción de las ciudades pues generó una falta de vivienda extrema una falta de elementos arquitectónicos que permitieran volver a poner a las ciudades en el punto en el que estaban y eso empezó a generar pues unas teorías como el urbanismo moderno donde empezaron digamos que incorporar unas estrategias de desarrollo de ciudades a partir de elementos verticales de crear demasiada vivienda y mucha vivienda obviamente estaba arraigada por los temas de las guerras y como se había generado tanta pérdida de estructuras vivenciales pues uno de los elementos que se trajo el urbanismo moderno era generar viviendas en altura y empiezan a trabajarse y empiezan a generarse en este tipo de elementos que se volvieron representativos en el urbanismo moderno y que empezaron a generar digamos que esas incorporaciones urbanas y esas estrategias dentro de lo físico olvidando el tema de las personas de la población de la ciudadanía como elemento importante para que esas ciudades fueran vivibles fueran habitables y fueran desarrolladas a partir de una relación físico-social que permitieran que esas ciudades crecieran de una manera estable no solamente este proceso de urbanismo se catalogó por dejar esos grandes espacios que si bien eran con un contexto urbano tendrían un tema de seguridad por las acciones bélicas que se pudieran generar y estaba implícita el menor colapso de elementos arquitectónicos por alguna alteración de seguridad que se pudiera generar en el transcurso de esas guerras y pues empiezan a generarse estos grandes elementos olvidando a las personas y olvidando a la ciudadanía y la relación que se pueda o que se debía tener dentro de esos procesos y uno de esos contextos con el ánimo de minimizar obviamente la creación de Brasilia que es un ejemplo claro de la creación del urbanismo moderno donde Lucio Costa y Oscar Mimeyer diseñan y generan una ciudad a partir de unos elementos modernos con una ideología y un pensamiento futurista pero que ha sido digamos que fuertemente criticada en los eventos de que se les olvidó a la ciudadanía y a los residentes sobre qué pensaban y cómo vivían esos espacios grandes espacios verdes que no tienen usos grandes elementos estructurantes que no generan esa relación de unas relaciones que digamos que se permitan poder entrar y poder relacionar esos procesos de integración social dentro de estos nuevos elementos y se está viendo cómo a partir de las periferias de la ciudad de Brasilia pues se están generando unos elementos urbanos en declive donde se están generando esos desarraigos sociales y no están permitiendo que la ciudad permita un crecimiento como armónico dentro de lo físico y lo social ahora dentro de ese proceso pues también se generaron unos proyectos como este en San Luis donde a partir del desarrollo de esos conceptos de urbanismo moderno se desarrollaron estas grandes estructuras con el ánimo de minimizar y mejorar las condiciones de habitabilidad y las condiciones socioespaciales de esta región en Estados Unidos pero tuvo una afectación al no incorporar el deseo de los habitantes también en esa época pues estaba el tema del racismo que también se generó y afectó considerablemente estos procesos esto no duró mucho tiempo estas estructuras que terminaron pues en un colapso terminaron en un desarraigo terminaron en perder esa idea inicial de poder mejorar esas estructuras urbanas a partir de esa relación físico-social que permitiera que la comunidad se apropiara de esa región y aquí digamos que dentro de lo que se comenta pues el bienestar de la ciudad empieza a generarse en unos procesos físicos olvidando el bienestar del ciudadano que en fin la cuenta pues debe ser el que debe integrar esas nuevas relaciones dentro de esos procesos del urbanismo y de los nuevos temas de urbanismo y que lleva dentro de la investigación pues a determinar que a partir de esos elementos urbanos empiezan a generarse pensadores con respecto a cómo se vive o se debería empezar a vivir la ciudad y salen personas y investigadores y urbanistas y arquitectos como Oscar Mayer Jane Jacobs Ray Jeffrey Kevin Lee Jim Miller John Helen entre otros que empiezan a mirar y empiezan a ver la ciudad de otra manera y empiezan a criticar y autopuestionarse de cómo se están desarrollando esas ciudades y cómo a partir de esos elementos que eran físicos que están olvidando que lo físico vive por la ciudad y vive por la población y cómo empiezan a hacer digamos que una evolución y una transición de esos elementos a otros procesos de conceptualización desde el urbanismo y empezar a integrar a la ciudadanía entre esos elementos y esos procesos a integrar dentro de la nueva planificación que se estaba dando después de la segunda guerra mundial volver a integrar esos elementos y volverlos a poner dentro de la palestra pública y Jane Jacobs digamos que con su teoría de ojos en la calle empieza a vislumbrar unos elementos de cómo la misma ciudadanía empieza a generar esos controles urbanos empieza a generar esa afectación dentro de esos espacios empieza a atraer otra vez la calle empieza a atraer otra vez las aceras como parte de la vida del componente social de las ciudades y que permite caracterizar esos lugares dependiendo de donde se ubique a partir de eso digamos que la controversia que estaba generando en su momento entre Robert Moses que estaba desarrollando en ese periodo las nuevas estrategias de recuperación de Nueva York y Jane Jacobs que empieza a criticar esos procesos de esos nuevos desarrollos urbanos y ese conflicto que se genera empieza a generarse digamos que a partir de esa unión ciudadana a poner una voz en contra de esos nuevos procesos de que la vía es la principal que el vehículo es el elemento de desarrollo de las ciudades empezar a generar unos nuevos controles dentro de esos espacios públicos pone otra vez a hablar a las comunidades en torno a qué es lo que ellos quieren y cómo quieren ver sus ciudades y empezar a mirar esa diversidad de actividades que se pueden generar en torno a todos esos elementos urbanos de espacialidades que se tienen y que deben tener una característica social y empieza la lucha entre los procesos sociales la infraestructura y cómo empiezan a funcionar uno con otro de qué manera esa diversidad de elementos urbanos deben entrar como a un engranaje que permitan que a medida que va creciendo la ciudad también se vaya teniendo presente esos nuevos elementos cotidianos del vivir diario que permitan pues digamos que estas relaciones y a partir de esta teoría de James Jacobs que sale sus controversias para poder generar una ciudad más amigable más con un entorno urbano pues generan esas conversaciones entre el vecindario y la sociedad entre el vecindario y los temas de administración pública para que lleven un proceso encaminado a mejorar y en su libro pues muerte y vida a las grandes ciudades hace una crítica especial del tema Oscar Mijer pues también tiene un contexto a partir de lo que está viviendo en sus ciudades pero él hace una retrospección sobre el espacio entendible en el ánimo de que la ciudadanía entre más acogida esté pues va a tender a cuidarse más y a conocer más a las personas que están en su entorno terminando al final pues también como dando la subjetividad de que hay que hacer unos cambios de que los usos que se puedan instalar dentro de ese contexto urbano pues tengan unos elementos característicos que permitan que la ciudadanía pueda generar que la comunidad pueda generar un control mayor al conocerse unos con otros pues el control y las vivencias del extranjero y de ver a la persona o al otro entre comillas como la persona que pueda generar acciones no a favor de esa nueva comunidad pues empieza a generar también una controversia dentro de esa conservación pone también el vecindario como palabra clave a detectar esas personas extrañas pero entonces también en sí misma a la creación y a la generación de esos elementos defendibles como la reja como esos elementos y esos enclaves urbanos que permitan esa relación entre el adentro y el afuera que hoy pues lo estamos viviendo en vida que en todas las ciudades y como esa relación dentro de esos espacios urbanos internos dejan y excluyen esos espacios externos dentro de esa dentro de esa lugar y aquí un punto importante pues es que le da relevancia a la imagen de la ciudad y como a partir de esa imagen de esas características urbanas de esas características arquitectónicas generan esa propiedad por parte de esa comunidad y el generar propiedad el generar esa apropiación pues genera que esos elementos urbanos pues sean utilizados que sean cuidados y que tengan un bienestar también pues relacionando al menor mantenimiento que puedan tener las administraciones y los gestores con respecto a esos espacios urbanos y Ray Jeffrey inicia dentro de esos nuevos procesos unas teorías que se llaman CEPED que es diseño basado a la seguridad y aquí también digamos que empieza a mirar cómo vuelve la calle interesante cómo vuelven esos espacios y los integra al todo empieza a contemplar que no solamente los espacios deben ser para la comunidad cercana sino para todas las comunidades para la población flotante y residente de los sectores pero establece unos criterios de diseño urbano que permitan que esos elementos sean vivenciales durante la mayor cantidad de horas del día eso que genera apropiación genera que se formen también economías solidarias a partir de estos elementos de interacción dentro de esos espacios públicos también genera que se degrade muchísimo menos y que eso digamos que esa parte de esa espacialidad tenga una menor decadencia por el no uso entonces el poder involucrar ciertos elementos de esta teoría dentro de los nuevos desarrollos del urbanismo pues va a permitir que tanto la comunidad como la sociedad y como la ciudad puedan empezar a crecer de una manera más dinámica incluyendo elementos que permitan que la gente pueda salir y pueda disfrutar digamos que esa calle Kevin Lewis como todos lo conocemos sobre su teoría de la imagen de la ciudad pues también pone en la palestra pública en su momento de que la ciudad no solamente son elementos físicos sino que toda la ciudad se compone de ciertas estrategias que permitan comunicar ciertos puntos del otro a través de esa movilidad que es el ciudadano y pone al usuario de la ciudad como primer elemento categórico para poder diseñar estos elementos urbanos de planificación y que debe contener esos nuevos procesos de planificación que permitan que la ciudad y el ciudadano salga que lo habite que lo viva y que lo experimente a partir de todos esos elementos que pueda ver la ciudad que pueda ver que es legible que sea entendible y que permita esas características que actualmente y en muchas facultades pues se trabaja a partir de de estas teorías y de este proceso que Kevin Lewis instaló en su momento sobre el concepto de ciudad y sobre cómo nosotros debemos verlo y a través de el proceso por ejemplo de las sendas y cómo yo debo conectarme de un punto a otro con esos modos y con esos hitos pero poder caminar a través de esos elementos y experimentar la ciudad pues son elementos importantes dentro de ese desarrollo posteriormente Bill Hiller crea el tema de sintaxis espacial que no es más que un programa y unos procesos de investigación que llevan a entender cómo la ciudad se mueve y cómo a partir de la lógica de ese espacio las personas interactúan dentro de esos espacios y empieza a desarrollar unas estrategias de configuración del espacio para mirar cómo se mueve de qué manera podemos mejorar esa movilidad ciudadana de qué manera ciertos espacios son más característicos a otros de qué manera nosotros podemos generar calles que se conecten de una manera más especial a través de los diseños cómo podemos ver que la ciudad y esas características arquitectónicas atraen o rechazan o atraen todo el componente social de la población y permite digamos que establecer a partir de su teoría mejorar espacios o mejorar interconectividades mejorar el tema de movilidad ya sea peatonal o por transporte mejorar esos espacios urbanos ya sean internos externos de los equipamientos tanto de espacio público como de edificios institucionales que generen en esa que generen en población esas nuevas dinámicas de apropiación con la relación espacial y como yo tengo un gana-gana el gana-gana de interacción entre como poblador como vivencial de la ciudad y esos elementos urbanos que se generan desde las grandes esferas que permitan que se usen y que se utilizan a través digamos que de esa relación y por último pues Jan Hel con su tema de las de mejores ciudades para las personas de ciudades caminables de entender a partir de la espacialidad de entender que las personas son las que hacen los espacios públicos los espacios urbanos los espacios solos sin las personas sin la ciudadanía pues no funcionan no sirven para nada y no hacen nada dentro de la ciudad volverlos a retomar volver a incorporar la ciudadanía volverlos a ejecutar volver a estudiar la conducta de cómo a través de las diferentes dimensiones que tiene la persona a 5, a 10, a 15 a 20, a 50, a 100 metros pues empieza a determinar y a ver el espacio urbano de una manera diferente que permita que esas personas integren ese espacio vivan ese espacio lo recorran y no simplemente que se vuelvan decadentes que tengan un menor uso y un menor impacto y que no sean digamos que ese adecuado uso que permita esas relaciones con el otro y que empiecen digamos que a instaurar esa vigilancia establecer las relaciones sociales es importante desde Grecia pues la ciudadanía es generar esa sociedad y a partir de eso es que nosotros debemos se debe o podemos instaurar esa nueva relación y que tiene que ver en este caso el urbanismo táctico pues aparece desde el 2010 con esos nuevos procesos de poder entender e incorporar a la ciudadanía en pequeñas maneras dentro de esas estrategias de desarrollo y es de qué manera a partir de bajo costo a partir de un manejo temporal mejorar vecindarios vecindarios pequeños vecindarios grandes con ciertos elementos puntuales y ciertas estrategias pero algo muy importante dentro de estos temas de urbanismo táctico es que se le entrega a la ciudadanía el tema de la responsabilidad en los procesos de comunidad y de desarrollo urbano digamos que es uno de los elementos importantes que empiezan a transgredir dentro del entorno urbano y empiezan a hacer énfasis y a puntualizar que en el momento en que la ciudadanía empiece a establecer esa relación con lo físico pues empiezan a generarse mejores espacios empiezan a generarse en esas relaciones no sólo con el vecindario sino también con los estamentos públicos porque ahí empieza a generarse una interconexión que permitan que vayan creciendo mutuamente y no simplemente a partir de unas estrategias grandes locales digamos de pensamientos macros de ciudad sino a partir de esos elementos puntuales se generan esas conectividades que son muy importantes dentro de ese urbanismo táctico y que parten desde Mike Leyden cuando empezó a trabajar esos procesos y esas intervenciones generó tres libros que tienen que ver cómo a partir de ciertas estrategias pues el urbanismo táctico puede ser implementado en cualquier sitio urbano a partir de unas estrategias unas tablas unos diseños y cómo empiezan a desarrollarse y aquí el papel del arquitecto juega un tema muy importante porque pasa a ser no como el elemento principal del desarrollo urbano sino una parte más del engranaje de ese desarrollo urbano casi que debe ser oculto dándole a la ciudadanía digamos que el mayor componente de interacción porque la ciudadanía es la que va a ser partícipe de esos procesos y son los que entienden esa comunidad y cómo se enfoca dentro de ese desarrollo y ese urbanismo táctico a partir de esos plantamientos y esas intervenciones pues digamos que se desglosa también en otros elementos y otras teorías urbanas como el urbanismo inclusivo el urbanismo estratégico el urbanismo ciudadano también el tema del urbanismo feminista que está ahorita audando con los temas de género y cómo a partir de todas estas estrategias de caminabilidad de sensibilización urbana pues va a generar unos elementos característicos con respecto a y dentro de ese concepto pues hay cinco características especiales debe tener un enfoque intencionado y progresivo no simplemente que se quede quieto sino que vaya transcurriendo a través del tiempo las ideas deben ser locales con un pensamiento local y cultural un compromiso de expectativas hacia futuro debe ser de bajo riesgo de bajo riesgo porque la participación económica es mínima y debe generarse en esos elementos qué ventaja tiene que yo puedo plantear un gran proyecto urbano a partir de un bajo componente y establecer a partir de mecanismos si ese proceso urbano que va a desarrollar es viable o no es viable el desarrollo del capital social y esa construcción y esa capacidad de poder poner a la ciudadanía a hablar con los estamentos administrativos de las ciudades para poderlo generar y eso genera todos estos elementos estratégicos un cambio deben ser espontáneos deben ser de bajo costo colaborativos de colectividad y traen todos unos elementos que tienen que llevar siempre a el vecindario de la localidad como un elemento esencial dentro de ese desarrollo urbano y ese urbanismo debe resignificar el lugar uno de los elementos o otro de los elementos importantes es que resignifica el lugar ¿por qué lo resignifica? porque a partir de esos estudios locales pueden generarse estudios mayores y una planificación muchísimo más grande todos estos procesos están encaminados a un empoderamiento de las comunidades y volver a visibilizar la comunidad como un elemento estratégico en el desarrollo y la planificación de las ciudades y debe reconocer que esas acciones son de todos y no de uno solo decisiones de comunidad decisiones de procesos administrativos que van escalando a través de esos elementos y esos desarrollos que van a permitirlo desarrollar empodera el lugar todo lo que tenga que ver con este urbanismo táctico pone en la palestra y se vuelve reconocible mejora la comunidad en el tema emocional porque vuelve a hacer esa integración entre el yo y el otro y vuelve a generarse ese tema del vecindario que permite esas relaciones de inclusión social los lugares pueden participar en los dibujos pueden participar en el diseño todas las personas de la comunidad sin ninguna exclusión y se genera una ecología creativa porque es de bajo costo y de temas de sustentabilidad no se necesitan ni grandes recursos ni grandes elementos o estrategias arquitectónicas para poderlas incluir en ese momento y allí empieza un trabajo que empieza a realizarse a partir de unos elementos de unos estudios de cómo la participación ciudadana asemella en este urbanismo táctico y en este caso simplemente se toma uno que es la escalera de participación ciudadana donde de lo mínimo vamos a la macro donde lo mínimo que se habla cómo el Estado a partir de ese poder que tiene integra dentro de la comunidad el deseo de que ellos hagan lo que los estamentos administrativos quieren hasta el nivel más alto de cómo el ciudadano empieza a hablar con las delegaciones administrativas y hay un gana-gana donde los dos terminan generando ciudades mucho más compatibles y mucho más sostenibles dentro de estos procesos de desarrollo urbano y qué genera esa caminabilidad pues la caminabilidad debe tener unos desarrollos a partir de todos los espacios la caminabilidad no excluye ningún espacio está incluido en todos los procesos urbanos por cualquier lugar de la ciudad se camina por cualquier sector ya sean diseñados o no diseñados específicos para un uso no siempre terminará siendo ese camino y a partir de eso ONGs y estudios con respecto a este tema de la caminabilidad han involucrado unos componentes especiales que permiten digamos que exploran los diferentes elementos a partir de unos objetivos los objetivos de desarrollos sustentables y cómo la caminabilidad empieza a ser mella en cada uno donde estos procesos terminan dando cumplimiento a estos objetivos que permiten que las ciudades sean un poco más sostenibles y permiten que la comunidad empiece a apropiarse de esos diseños de movilidad ¿qué principios deben tener? pues deben tener unos principios estándares que son uno debe ser prioridad la prioridad del peatón y diseñar y desarrollar procesos urbanos destinados a la peatonalización espacios urbanos de socialización inclusivos y amplios inclusivos quiere decir sin ningún componente de rechazo para movilidad reducida para personas con discapacidades especiales debe ser un derecho al espacio íntegro debe tener y deben ser planificadas para que las ciudades densas y compactas tengan esos espacios habitables dentro de su contexto social deben tener al peatón de una manera equitativa y segura los diseños se deben pensar en todos los elementos estructurales desde el caminar y cómo se camina desde los elementos que se utilizan y desde esos procesos que empiezan a generar esos nuevos elementos para que la gente pueda salir a caminar que la infraestructura que se genera a partir de los estamentos administrativos tengan esos cánones de especiales de indicadores de caminabilidad que permitan que la gente pues obviamente quiera salir que haya un proceso dentro de esos espacios urbanos de conectividad y la idea es que estos temas de conectividad en la caminabilidad se estimula o se digamos que se arraigan entre 800 y 1000 metros donde puedan existir diferentes elementos y que uno pueda digamos que reunir en la mayor cantidad de espacio muchos elementos que permita que la gente tenga o se genere la necesidad de caminar una visión global y que permita entenderse desde todos los elementos conectores bicicletas patines bueno infinidad de elementos articuladores para que esos espacios urbanos puedan ser caminables inclusivo para peatones la autonomía infantil y en este caso es importante porque diseñar esos espacios no para el adulto sino para el niño pues tiene también unos elementos de arraigo social y cultural dentro de esos procesos de urbanismo táctico y generar estrategias sustentables y de sostenibilidad que permitan traer y generar energías limpias el tema del paisaje urbano y esa interconectividad entre todos esos elementos que permitan esos desarrollos y que genera la caminabilidad perdón cinco minutos ok perfecto y que genera la caminabilidad dentro de esos procesos pues disminución del riesgo de sufrir algún tema cardiovascular y todos estos elementos de salud pública obviamente afectan a las finanzas administrativas porque una ciudad más caminable pues obviamente genera muchísimas menos enfermedades tanto mentales como cardíacas que amplíen ese sesgo dentro del tema de salud pública y pues vamos mirando que cada uno de estos elementos de actividad de caminabilidad pues van permitiendo generar que las ciudades sean más incluyentes aprovechando elementos del suelo aprovechando estrategias de urbanismo que permita cambiar el vehículo por estos nuevos procesos y la investigación parte de la localidad de Usaquén donde empieza a desarrollarse los estudios de espacios verdes de ciclorruta y como estos empiezan a interactuar con la ciudadanía unos estudios de unas ONGs en este caso muestran que es lo más importante para caminar que lo motiva a caminar y esto pues va a ser obviamente una relación importante para poder entender dónde vamos a generar dónde se van a generar esas estrategias de urbanismo táctico para utilizarlo en la investigación se utiliza la clasificación múltiple de ítem como la metodología para la investigación donde se hacen una serie de preguntas y se van ordenando se tabulan y nos van a dar unos resultados que hasta el momento nos están dando que la calle es el mayor sector de agrado para que la gente pueda caminar que no permite que la gente camine en la localidad el extraño el diseño de los espacios urbanos obviamente esto se va a ir ampliando también se está utilizando la metodología sobre sociometría que es un método cuantitativo que permite mirar las relaciones sociales y el bienestar psicológico que generan esos espacios urbanos y que permitan integrar a la comunidad dentro de esos procesos y aquí lo que vemos son ciertos ejemplos que se han aplicado aquí en Bogotá sobre urbanismo táctico y cómo a partir de pequeños elementos arquitectónicos y de pequeñas estrategias pues se vuelve y se integran esos procesos y esos elementos para volver a atraer a la comunidad a vivir esos espacios urbanos aquí hay unos elementos y unos ejemplos internacionales no es más muchísimas gracias por permitirme presentar acá muchísimas gracias a ti Edgar esta conferencia muy interesante también con muchas muchas referencias informaciones y creo que es muy importante recordar todos esos referentes voy a comentar un poquito las ponencias que se han presentado y yo veo que hay por ahora algunas preguntas poquitas hay como había una para Alejandra y hay una también para para Edgar ¿sí? pues muy rico esos viajes que hicimos ¿no? en el espacio y en el tiempo ¿no? tanto con la presentación que nos hizo primero Alejandra ¿no? nos fuimos allá en Yudatán y viajamos hasta Yudatán pero también viajamos en el tiempo local ¿sí? igual con con Viviana fue interesante como volver a hablar de este movimiento situacionista de los años 50 en infancia y luego lo que ha podido derivar de esto después voy a volver sobre experiencias más contemporáneas que nos ha presentado Diana y también con con Edgar viajamos como decían en el tiempo digamos de las de las teorías propuestas sobre todo las que pues sobre todo no pero se refirió mucho a las propuestas de la arquitectura y del urbanismo modernos que han sido objeto de críticas fuertes y diversas y múltiples y es lo que nos ha permitido recordar la presentación de Edgar yo veo que precisamente a partir de lo que hay en común es que a partir de de esta crítica fuerte de esta arquitectura pensar como un objeto perfecto como un modelo la arquitectura moderna el urbanismo moderno a partir de ese momento a través de distintas expresiones hubo entonces críticas muy fuertes que nos han llevado a pensar ya ahora el espacio como vivido como practicado como usado puedo declinar así con muchos otros calificativos pero como esos espacios en realidad son los espacios de los que los ocupan de los que los usan y entonces me parece muy importante de resaltar esos conceptos que han usado ambos más probablemente ustedes dos Viviana y Edgar que Alejandra lo que son las prácticas y las representaciones ¿no? de los habitantes y como decía Viviana pero también se refirió a esto Edgar las estrategias y las tácticas ¿no? diferenciando también esos dos conceptos y también algo que me parece muy importante e interesante de lo que señaló Viviana es precisamente pensar con respecto al papel del arquitecto pensar que más en términos de procesos que de productos ¿no? porque en esos procesos precisamente pues tendrían que estar allí presentes los futuros usuarios de los espacios que se están produciendo yo creo que está reflexión todas esas reflexiones que en gran parte son reflexiones críticas propuestas que provienen de otros contextos que el contexto latinoamericano pero encuentran en este movimiento que encontramos en América Latina en torno a una recuperación del espacio público ¿sí? y creo que vemos que hubo una fuerte erosión del espacio público ¿no? hay una publicación que se llama así la erosión del espacio público en América Latina por procesos de privatización procesos del espacio o procesos la multiplicación de los malls de los centros comerciales haciendo que durante los años 80 90 se perdió ¿no? el valor el valor del espacio público compartido entre todos y todas y entonces yo creo que ahora vemos desde los años 2000 2010 eso lo vimos con la presentación de Viviana activistas colectivos que aliados ¿no? aliando digamos artistas y activistas sociales para tratar de ver cómo re ocupar re invertir re recuperar esos espacios públicos y entonces en ese sentido obviamente la propuesta de caminabilidad del espacio urbano del espacio público es totalmente válida pertinente oportuna ¿sí? Yo tengo unas preguntas pero creo que hay otras que están llegando quisiera preguntar a a a los dos hay un autor que me parece de referencia pues un autor muy importante que no han mencionado que se menciona mucho más ahora en América Latina en otras partes que es el francés Henri Lefebvre ¿no? Henri Lefebvre entonces cuando Viviana habló del situacionismo Lefebvre no fue situacionista pero digamos estamos en este mismo periodo donde hay años 50 60 justo después del 68 Lefebvre va a escribir el derecho a la ciudad luego la revolución urbana creo que hay hay mucha digamos resonancia ¿no? entre las propuestas situacionistas y las de Lefebvre y diferenciando ¿no? el espacio percibido practicado planeado representado etc ¿no? una definición posible yo creo que sería como interesante y también otro autor esta vez mucho más contemporáneo que es el sociólogo Richard Sennett que también tiene propuestas bien interesantes en torno al papel que tiene el ciudadano y el habitante ¿no? y precisamente cómo pensar de otra manera esta relación que puede existir entre quienes diseñan los espacios y quienes los los ocupan los viven los los quieren o los huyen pero si todos somos de carnes y huesos en esas ciudades y hay relaciones afectivas ¿no? que se establecen en el espacio tendría esa esa pregunta para los dos para empezar bueno no sé si puedo contestar sí adelante está 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 prendida sí no por supuesto cuando los mencionabas ambos los tengo yo esta charla inclusive la tengo escrita es parte obviamente siempre lo fui fui agregando cosas pero para esa vez de la Universidad Nacional de Córdoba bueno nos pidieron el texto y lo publicaron y ahí bueno hay una serie de fundamentaciones teóricas que van más allá obviamente de lo que yo mencioné y están omnipresentes ¿no? como es Henri Lefebvre con la producción del espacio o sea no solamente con el derecho a la ciudad y todos los otros sino con la producción del espacio es concreto es directo él y Michel de Certeau están en una comunidad de ideas muy muy fuertes y Richard Zennett también o sea Richard Zennett me viene muy bien cuando yo hablo de esto del autor y la obra ¿no? y algo que como no tuve demasiado tiempo de explayarme a mí me interesa mucho este tema llevarlo al tema de nuestra disciplina ya sea del urbanismo de la arquitectura ¿no? ¿qué rol ocupa de qué tenemos que hablar yo digo siempre ¿no? y esta idea de la pregunta por el autor también es vieja o sea desde Benjamin que mencioné al pasar el autor como productor ¿no? entonces ahí ya está dando un corrimiento del sujeto bueno Michel Foucault por todos conocidos ¿no es cierto? el concepto de heterotopía de pensar en los lugares otros o sea tiene una relación también muy directa Roland Barthes se pregunta por el autor y los arquitectos contemporáneos Ren Colas que bueno por muchos tomado como un dador de formas todo lo contrario con la estrategia del vacío el tipo está pensando en una ciudad desde los vacíos desde las comunicaciones desde lo inmaterial o sea inclusive EuroLeal cualquiera puede construir los edificios dice él o sea le da lo mismo quienes lo construyen lo que interesa es esa estrategia de cómo se usa el vacío o sea me parece que ese es el punto porque duele mucho y sobre todo el urbanismo creo que ya lo ha aceptado bastante desde los 60 que urbanismo se viene dejando como de usar la palabra ¿no? empezando por hablar por estrategias por asentamientos por otro tipo situaciones pero en arquitectura como yo encuentro como mucha resistencia por eso digo me llama la atención que de estas experiencias colaborativas participativas horizontales que están surgiendo mucho digo en Latinoamérica pero también en el mundo pero a su vez los teóricos contemporáneos están mirándonos y por eso lo empezamos a aceptar vamos a decir la verdad o sea como cuando aparecen los premios cuando estos chicos de Acualta del Paraguay van a la Bienar o un matérico periférico en Rosario les dan un lugar o sea ahí empezamos a ver que esto tiene algo más que una simple experimentación eso no hay arquitectura en general ese es el problema te dicen el estatus del arquitecto de ese arquitecto humanista se desdibuja y sí porque se mete en una red donde es horizontal donde no ya es el coordinador no es un tipo más en una red y eso molesta mucho a la profesión molesta mucho al gremio y en lugares que son muy recelosos de la profesión eso es como como un como un quiebre como algo realmente que afecta y en la enseñanza lo mismo porque todo esto redunda en qué enseñamos o cómo enseñamos la arquitectura y ahí viene Zenet o sea Zenet Johanny Palasma esto de pensar con la mano pareciera ser que cuando son experiencias y sobre todo si son colectivas colaborativas no hay teoría porque la teoría siempre se piensa renacimiento de por medio digo yo profesora de historia de arriba para abajo a priori como un pensamiento a priori que después se aplica y acá es al revés por eso es táctico son experiencias que de alguna manera se retoma y el artesano dice Zenet no es un tipo que no piensa piensa trabajando o Johanny Palasma dice se piensa con la mano y en ese hacer es que se genera la teoría pero esto es muy difícil por ahí es fácil de decir pero es difícil de internalizar porque afecta al socavamiento de la institución como tal yo se lo decía en un curso de ingreso que me habían invitado a hablar y bueno ustedes empiezan a arquitectura y ¿qué es la arquitectura? ¿de qué hablamos? ¿qué es el arquitecto? un tipo que se sienta en su estudio ¿no? como se supone que tenemos a esperar que venga el cliente no hoy por hoy digamos no es que no exista más ese arquitecto sigue existiendo mientras haya clases sociales también va a existir pero hay digamos una serie de experiencias importantísimas en los cuales el arquitecto se autogestiona va a golpearle la puerta a los políticos va a juntarse con los referentes comunitarios no va a preguntarles a ver si les gusta lo que hizo sino va a preguntarles qué es lo que quieren hacer por eso las asambleas colaborativas los talleres es complicado esto la sociología tiene sus mecanismos y sus herramientas pero es un trabajo horizontal colectivo no de arriba para abajo y es muy difícil correrse de ese lugar me callo si no me entusiasmo ellas vale gracias bien digamos que lo que dice Viviana con respecto a esos procesos pues sí obviamente son tremendamente interesantes y es muy doloroso ver que aún persiste lo que dices el arquitecto tiene que ser la piedra angular de todos estos procesos urbanos cuando debe ser parte mínima o escondida dentro de estos contextos y darle la prioridad al tema comunitario y a la ciudadanía que son los que realmente pues obviamente van a vivir y van a generar estas estrategias de comunidad y como lo comentas pues obviamente Lefret tenía dentro de ese tema de la producción del espacio urbano un componente mental de cómo la sociedad lo ve un componente social esas prácticas y ese componente físico que permite que se relacionen todas para que haya un bien común pero también Manuel Delgado tenía el tema de la ideología del espacio público y cómo esa ideología empieza a ser media en la ciudad y volvemos a traerla y volvemos a entregarla dentro de nuestro contexto Jordi Borja con el derecho a la ciudad que vuelve y pone en la palestra pública el tema de la ciudad y la ciudadanía sobre todo en esa relación entre lo físico y lo y lo urbano que permitan volver a traer volver a generar eso que en la antigüedad nosotros o el mundo entero tenía y era que vivir en las ciudades era algo especial porque se generaba esa ciudadanía y esas interrelaciones con la comunidad y hoy en día se está perdiendo todos esos conceptos a partir de esos enclaves esos diseños urbanos que simplemente están enmarcados en un proceso inmobiliario dar cumplimiento a una normatividad un chesnix dejando a un lado todo el tema de qué pasa por fuera de mi proyecto y donde no se estudia qué es la relación con mi barrio anexo con lo que me vive al lado y terminar volver a traer todos estos temas de estos procesos y estas teorías urbanas desde el enfoque del ciudadano pues debe ser prioritario debe ser muy importante volverlos a tener para volver a darle a la ciudad al ciudadano que al fin y al cabo es lo que nosotros como arquitectos urbanistas debemos tratar de desarrollar un bocadito también otro autor que es muy esclarecedor que viene de la sociología y que es David Harvey espacio del capital pero también escribe espacios de la esperanza que tiene más directamente que ver con lo que estamos hablando y él habla concretamente de recuperar la política del cuerpo entre otras cosas yo veo que hay también preguntas para Alejandra pero no sé si Alejandra puede contestar decía que tenía su terapia más tarde que previsto obviamente no puede contestar entonces hay una pregunta para Edgar con respecto a si se puede integrar cómo se podría cómo integraremos el entorno rural al urbanismo táctico vale bueno este tema de urbanismo táctico digamos que se enfoca en el tema de sus ciudades pero no es así digamos que ahorita hay unos nuevos procesos que si mal la memoria no me falla y es el ecourbanismo táctico y este ecourbanismo táctico se enfoca en esos desarrollos entre las periferias rurales entre los contextos físicos y volverlos a integrar pero de igual manera el espacio público se habla dentro de la ciudad pero también en la ruralidad y espacios públicos esas vías los caminos de herradura los espacios donde se integran en los cruces de caminos esos también son espacios públicos rurales y ahí también se aplica mucho el tema de urbanismo táctico me atrevería a decir desde mi experiencia y desde mi conocimiento que ese urbanismo táctico está invisibilizado porque ese urbanismo táctico se maneja diariamente esos cruces de caminos se dividen diarios de la noche a la mañana empiezan a aparecer elementos físicos que permiten que esas conexiones empiezan a ser más agradables entonces empieza a generarse en ese camino digamos que bancas enramadas que permiten que en esos elementos de la ruralidad pues se genere esa integración social con la demás comunidad yo creo que está totalmente a voz de empezar a estudiar el tema de esos espacios públicos rurales y cómo eso generan esas relaciones mucho más arraigadas en esas comunidades y cómo empiezan a transgredirse ellos solos generan esas asociaciones que permiten generar por ejemplo los acueductos veredales mucho tema de los acueductos veredales vienen a partir de este urbanismo táctico de congregar a la comunidad en el bien común ayudándose en ellos y generando estrategias al tema administrativo entonces está totalmente valedero estos nuevos procesos que si bien se están enfocando de una manera muy fuerte y salen visiblemente en el tema de ciudad pero en la ruralidad aplican al 100% creo que es más diría yo que hay muchísimas más estrategias dentro de la ruralidad en el urbanismo táctico que en la misma ciudad al respecto me gustaría comentar algo cuando hablamos de estos grupos colectivos arquitectónicos activistas mayormente en estas fichas que nosotros fuimos armando para el proyecto de investigación vemos que hay un denominador común que es trabajar justamente con territorios frágiles territorios frágiles diría yo porque los rurales son tan frágiles a veces como los urbanos inclusive dinámicos hay grupos que trabajan en el agua concretamente en Perú acá en Rosario o sea pensar en los nuevos modos de producir la arquitectura tiene que ver también con el lugar donde la arquitectura se inscribe y en esto la arquitectura hablo bueno del espacio público también pero sobre todo esto de que el común denominador de estas tácticas tiene que ver con comunidades inclusive que están por fuera del sistema que no le interesan a veces a la gestión pública como tampoco a la gestión privada y quedan como en el medio y ahí bueno está la gestión está cómo reutilizar materiales porque una cosa se va enganchando con otra no hablamos mucho de sustentabilidad de reutilización de material porque en sí mismo no es el tema pero tiene que ver justamente con rearmar el mecanismo y pensar que la producción del conocimiento es colectiva y la producción de la arquitectura también y en eso siempre nunca se parte de cero siempre se parte de lo que entonces también vamos a estar hablando de patrimonio y también vamos a estar hablando de identidades locales o sea que me parece que este tema es riquísimo justamente porque arma todas esas facetas que creo que el profesor acá al principio cuando hiciste un raconto de las charlas lo mencionaste muchas gracias no sé no hay creo que también podemos conectarnos también con la la presentación de Alejandra es decir que ella también mostró ¿no? el desfase que había entre este objeto este museo que si bien trataron de usar unos referentes simbólicos locales pero era puro juego de fachada digamos ¿no? y como fuera de la participación de los de los mayas como obreros de este museo después quedó ausente ¿no? la gente la esta 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 población local que ahí está representada en el museo pero totalmente de forma totalmente desconectada ¿sí? pues será no sé decía hablaba Viviana de las utopías fácticas ¿no? eso es el título de una de un trabajo no entendí bien es una publicación yo creo que es interesante la idea ¿no? pensar la utopía ¿no? ya no como un nombre todo ideal perfecto que podría volverse modelo sino algo en proceso constante ¿sí? entiendo así ¿no? la utopía sí además sabemos que la utopía en sí misma por ahí puede no tener resultado pero lo importante es lo que desencadena este autor que yo este artista que yo mencionaba Alice cuando hizo historias de un desengaño tenía que ver con el espejismo este este trayecto por la Patagonia lo retomaba de un trayecto que los 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 aborígenes tehuelches hacían para cazar los ñandúes que no se cazan con boleadora como es el mito argentino sino que los los aborígenes lo 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 seguían lo seguían caminaban 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 hacían todo ese recorrido hasta que lo cansaban y ahí lo mataban este pero bueno él lo que decía que lo interesante era todo ese recorrer y el espejismo no como algo que me devuelve mi imagen sino como algo que está más allá de entonces el impulso y nosotros en las tácticas es eso lo que intentamos generar ese impulso para porque el arquitecto por sí mismo o el urbanista todos lo sabemos no puede hacer milagro no puede resolver este problema de clases como planteaba Constant evidentemente lo que puede hacer es acompañar para que se produzcan cosas y ese es el espacio de posibilidad que decía Michel de Certeau ¿no? está pero muy interesante está presente lo que nos aportó ella si está presente ausente presente y pues obviamente muchísimas gracias a la Universidad de Gran Colombia por haber organizado este evento y en especial a Liliana Cortés que ha sido yo creo que realmente la artesana central de todo otra que artesana y entonces muchas gracias a ti Liliana y buen día a todos muchas gracias gracias hasta luego salimos creo que nos quedamos gracias